Manito, yo nada más escuché cuando ese hombre dijo Y a ti, te dice el Señor, el lunes, era un sábado eso El lunes en la mañana vendrán a buscarte para hacer un sacrificio Tú vas a tocar y eso es para lo que van a tocar O ese gagaje para hacer un sacrificio Y el sacrificio será con un niño Ese niño se lo robarán Si vas, me digo así mi mito literal La sangre, pero él no está hablando conmigo Él le está predicando Me digo, si vas, la sangre de ese niño correrá por tu causa Y tomarás represalia el cielo, vas anda Manito, me da hasta ganas de llorar eso Todo el mundo sabe cuando Dios le habla Yo no veía obstáculos, yo veía Yo brincaba palizadas, yo brincaba cosillas Pero yo sentía como el odio del toro Que si me agarraba era para matarme Y yo corría en la revelación Corría, corría, corría Yo estaba sudado en la revelación Y cuando desperté también estaba sudado Escucha esto, en mi casa Y yo corría, corría, corría En medio de esa persecución Yo corriendo, miro hacia los lados Corriendo asustado Y cuando miro hacia los lados Veo como un huequito Y cuando veo ese lugar encendido Un huequito como ese, como ese hueco Yo dije, si yo me meto por ahí Logro meterme por ahí Por ahí ese toro no se va a meter Y un toro negro, negro, negro Y con los ojos rojos, así Y cuando yo estoy corriendo Y hago esto, mire, me tiro Cuando me tiro, caigo como de rodillas Y hago esto Con la cabeza bajada Y yo solamente escuché esa voz que dijo Oh, ya llegaste Dios le bendiga al pueblo del Señor Su hermano Jonathan Pascual Les saluda De acá a República Dominicana En nuestra cabina Jonathan Pascual TV Así registramos el nombre Y así aparecemos allá en el registro Hoy tenemos un invitado muy especial Por mucho tiempo hemos querido traerlo A esta plataforma No había sido posible Pero hoy era el día que Dios tenía planificado Para que él estuviera aquí con nosotros Hablo del profeta, pastor, ministro Edgar de Jesús Yo quiero que él salve a esa audiencia Y así iniciamos con esta entrevista Amén, mi querido Pascual Para mí es más que una honra Es bendecirle Bendecir a ese pueblo que te sigue Que de verdad Ya yo te voy a seguir Porque todo el que te sigue Yo creo que es bendecido Digo, aquí hay algo Entonces yo te voy a seguir también Por esa parte Veo mucho tu contenido Y es un contenido muy edificante La gente te lo ataca Pero imagínate A lo bueno es que se ataca Tú sabes Y de verdad que me siento contento Por estar en esta plataforma Y contento de lo que Dios va a hacer Hoy en esta entrevista Gloria a Jesús Te hemos visto fluir mucho En el don profético Y en diferentes atmósferas También en la liberación Que es algo que ahora mismo Está muy popular Ya que se entendía Que una persona Tan pronto como recibía a Cristo Ya no necesitaba más Cristo era suficiente No se necesitaba una persona Para que te ministre Para que expulsara a los demonios Que están allá afuera Y te hemos visto en esa móvil Y veo que es algo muy bonito Pero hay personas que han visto O han conocido esa parte de ti Pero no conocen De donde tú vienes Entonces Hay algunos videos que he visto Donde tú has detallado Algunas cosas Y todo esto me ha quebrantado Y me ha detenido A ver el contenido por completo Mi historia es un poquito triste A la vez es un poquito chistosa Voy a tratar de hacer como la mezcla Mira Edgar Jesús Es un joven Vamos para el principio Vamos para atrás Como decía el anuncio De una guagua Vamos para atrás Mi madre Sandra de la Cruz Esa gran mujer Concibió A un hijo Llamado Edgar Jesús Nunca conocía a mi padre Y es por donde empieza el asunto Mi padre se fue Me dejó Dejó a mi madre Conmigo Prácticamente casi dando a luz Puso una buena compra Dejó un dineral Y se fue Nunca más apareció No se sabe la causa No se sabe por qué Mi madre no sabe por qué Mi madre no sabe De su paradero No sabe nada Lo hemos buscado Y nunca lo hemos encontrado Lo único que sé Que se llama Edgar Soto El que vivía en el Simón Bolívar Pero no más de ahí Dios mío Para que tú sepas Por dónde va el asunto Conmigo Exactamente conmigo Cuando pasa eso Yo soy el más grande Yo soy el primogénito De mi madre Cuando pasa eso Pues mi madre Tú sabes que Me imagino que Ella esa parte No me la ha contado Pero me imagino que Sufrió Eso se sufre Claro Y una mujer embarazada Cuando viene hasta Una depresión le da Está bien Llega el tiempo En donde yo tengo Que nacer Coincidencia de la vida Que yo nazco El mes doce El día veinticuatro A las diez de la mañana Dios O sea Si tú comienzas A calcular Ya hay un estado profético Un ambiente profético Doce Que quiere decir Autoridad Gobierno Y si tú lo multiplicas Por dos Son veinticuatro O sea El mismo doce Multiplicado dos veces ¿Qué acontece? Que si tú También calculas Si no vamos a esa numerología Vamos a llegar lejos Porque el diez También Sumándole dos Da el mismo doce O sea Es un asunto profético Poderoso Que luego no vamos a Entrar a hablar de eso ¿Qué acontece? Que al yo nacer Un veinticuatro de diciembre Mi madre me dice Que ella estaba En el Juan Pablo Pina Y como en una segunda Creo que era Si mal no recuerdo Y ella dice Que ella escuchó Una voz Que le dijo Tírate de esta ventana O sea Yo casi dando Ella casi Casi dando a luz Me dice Tírate de esta ventana Ella como que lo pensó Para tirarse Y no sé si fue que vino El doctor Rápidamente Y llegó el tiempo En donde dio a luz Cuando yo vengo Y salgo Ya que Que mi mamá me concibe Que yo llegué al mundo Por ejemplo Y cuando yo llegué A ese lugar Entonces mi mamá Le dice No sé si fue a los doctores A quienes fue Le dicen Él va a ser profeta Dios mío Y le voy a llamar Jesús Porque nació en 24 O sea Ella me marcó Cuando viene a ver Tal vez ella supo Pero no tenía Diría yo El conocimiento Adecuado Para aquella época Pero como quiera lo hizo Por vía de Cristo No sé si me entienden Que ese nombre de Jesús Edgar Jesús Fue ella que lo puso Fue ella Porque ella dijo Él va a ser profeta Y me marcó Siento a Dios Cada vez que hablo de eso Y si ella está mirando eso Me imagino que tiene que estar Hablando el lenguaje Porque yo sé cómo se pone Cuando ella me dijo Él va a ser profeta Acontecieron los tiempos Yo fui creciendo Yo siempre me inclinaba No sé por qué Nunca Nunca entendí esto Porque yo siempre Me inclinaba Siempre por lo espiritual Y te voy a decir por qué Siempre me inclinaba Por lo espiritual Al yo no conocer El evangelio Al yo no conocer nada Me involucro En un área De brujería Dios mío Ahí entré como palero Los tocadores de Atavales La gente de Atillo San Cristóbal Yo pertenecía Al grupo de Atavales Las hijas de María Fran Atavales Las hijas de María Que ya murió Tal persona Y yo pertenecía A uno de esos grupos Y en uno de esos grupos Éramos como Creo que era 21 Por ahí Y yo era el que más Sobresalía Yo tenía unos ratas Que como Como drelo Te voy a mandar la foto Para que tú las pongas ahí Quiero detenerme un poquito acá Porque Es algo muy importante Hablar de este tipo de fiestas Porque La gente mayormente Habla de los gagás Habla de los prillés Pero pocas personas Han hablado de las fiestas De Atavales Que son unas fiestas Muy diferentes Exacto A este tipo de fiestas Que se hacen en una época En específico Y dedicado a un demonio En específico Entonces En esta fiesta Edgar ¿Qué tú pudiste ver ahí Mientras tú estabas ahí En esa fiesta? Yo vi muchas cosas Por ejemplo Esta parte Nunca la he dicho Va a sonar un poquito Como Como Dráctica Es la palabra Un día Nosotros fuimos A la Loma de Santa María Me acuerdo como ahora Eran como las 8 de la noche Como yo siempre Me inclinaba Por la parte espiritual Y estoy metido En esa área Ya en ese mundo Con esa gente Había que llevar un santo Que el santo Ya tú sabes Era un santo grandísimo Yo no sé si Los que son católicos Que están viendo esto Usted va a ver Si es un engaño Personalmente yo se lo digo Usted va a ver por qué Yo no sé si usted ha visto Cuando hacían una caminata Antes La cruz delante Y el mundo atrás ¿No te acuerdas? Con mucha vela Mucha cosa Para nosotros Ya ese era el evangelio Porque no se predicaba De esa manera Y todavía la hace Todavía la hace Pero no tan común Porque ya nosotros Los pentecostales O los seguidores de Cristo Hemos salido más A las calles Y a la gente Ver la genuinidad Es como un pleonasmo No Se me olvidó la palabra Como un axioma Es como Es una verdad tan clara Y evidente Que no necesita ser demostrada Esa es la evidencia De lo que nosotros Mostramos a Cristo Ya lo que Por eso dejaron Le bajaron un poquito Esa parte ¿Qué acontece? Que ese santo grandísimo Era como Como el asunto de Yo no sé si tú llegaste A ver esa novela O no una novela Esos carros Que tenían Dos personas allá Dos personas acá Con un palo Y ellos en el medio Y los esclavos Llevándolo A esa manera Una carreta Exacto Como una carreta Pero no era Lo que la llevaban Eran los esclavos Uno agarraba de este lado Otro de este Y viceversa De aquel lado también Y su cosa en el medio Como su carrosal Así llevábamos nosotros Ese santo Y una loma Que era así parada Mira Dios mío Y yo no estoy mintiendo Que yo no hago este Por eso nunca hablé de eso Yo no estoy mintiendo Usted puede buscar La loma de Santa María A menos que le metieron Un greda Y ya no esté ahí Pero la loma era así Parada Donde estaba ese santo Y había que buscar Ese santo Allá en esa casa Tocando Para después tocando Y subirlo A pie Yo me metí En una locura Y dije Espérate Yo voy a tratar De llevar ese santo Si yo logro subirlo Allá arriba Yo sé que Dios me gusta Oye la ignorancia Maestro Yo sé que Dios Me va a usar Y me va a bendecir Porque yo lo que Él alcanzaba Yo no quería Que me diera dinero Yo no quería Que me diera Di que casa Yo no quería Que me diera nada Yo nunca pedí nada de eso Yo lo que quería Era como ser alguien En lo espiritual No sé si tú me entiendes Y dije No Dios me va a usar Cuando yo sube Mira manito Se me fueron Los callos de la mano Literal Sandy Chupi Te estoy mencionando gente Que estaban ahí Con nosotros Que tal vez nadie Los conoce hoy en día Pero si ellos ven este video Ellos van a decir Si es verdad Si o no Y que me desmientan De una vez Se te fueron Los callos de la mano Los callos de la mano Se me fueron Y ya yo no aguantaba más Y yo decía No falta más Pero era un asunto Te estoy hablando Manito Y yo era un jovencito Un jovencito Un niño Con la mentalidad débil Pero siempre Con inclinado Al espiritual Cuando yo logré Subir allá arriba Ya la callo Yo agarré un velón Para poder seguir tocando Agarré un velón Y la cera caliente Te como que te netece Te calienta a un grado Que te netece a la mano No te duele Aunque se te esté desgarrando Y yo agarré eso Mira y cuando me eché Eso así en la mano Ese caliente Así que yo hacía así Me dolía lo primero Pero ya después Como que se me necesitaba Un poco Y ponía el velón Prendido en una esquina Para que siguiera agatando La cera Y me agarraba Y me daba un trago Cuando eso existía mucho Lo cleren Pero allá siempre daban A los paleros Siempre le dan A los que tocan a tabales Le dan brugal Mucho brugal Yo agarraba un brugal Eso y me lo vivía Casito Antes se usaba Un asunto Que era la chata Chatica Chatica Pero una chata grande Y una pequeña Entonces a nosotros Nos daban una grande Para nosotros Seguí volado Y yo me daba Para este siámico Cuando yo le daba Y cuando yo le daba Ese palo La gente se volvía loco Y me decían Antigua Antigua Porque yo vivía En Antigua Balbuda Y de allá llegué Para acá El brujo Me decía Antigua Y cuando él decía Suena lo antiguo Que yo le daba Ese asunto ahí Esos demonios Comenzaban a chillar Una cosa que me Que me enojaba mucho De ellos Pascual Es que Ellos saludaban Ellos tienen Un saludo peculiar Ellos tienen un saludo Que es como muy común En ellos Que ellos agarran Cuando a alguien Le cae bien Ellos van de que Raro Y pegan la cabeza De ellos Se la pegan Y le hacen una vaina Con la cabeza A quien ellos Le hacían así Todo el que estaba mirando La multitud completa Pensaba Que Que Esto está frío Con el petró Con el demonio Con el asunto ese Ellos lo hacían Entonces Ellos se lo hacían A todos los paleros Y cuando venían Ande de mí Me miraba así como Y se iba Yo Dejé como tres fietas Me guillaba Dije ¿Por qué a mí no me saluda? Soy yo el que me estoy matando Aquí tocando los palos Y tú no me saludas a mí Yo nunca entendí Que era que yo tenía una marca Dios mío Y hay gente a veces Que están cuestionando Porque alguien lo desprecia Porque Porque ni el gato de la casa Quiere saber de ellos Y es que no saben Que hay una marca Que no permite Que nada ni nadie Pueda marcar Lo que ya está marcado Sintiendo a Dios ahora mismo Ese es el problema Cuando me hace eso Yo me enojaba Varias veces Digo bueno Estoy ahí Cuando estamos tocando Nos subimos una guagua Y vamos corriendo Literal 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 Mi primera vez Que vi un demonio físico Los teólogos Si usted no tiene experiencias espirituales Si usted no la tiene No la critique Porque el que critica Yo digo algo Tú puedes criticar Las experiencias espirituales Porque tú lo has vivido Pero si tú no has vivido Experiencias espirituales No la critiques No la golpees Porque tú no sabes Lo que es eso O sea lo tuyo es libro Y los libros Lo único que te van a enseñar A caminar Y a conocer No a vivir experiencia La experiencia no es con libro La experiencia es con vivencia Entonces no ataque La experiencia de otro Ni cuestiones Porque tú lo que lees Tenía que decir esto Disculpe hermanito Cuando yo vi eso Mi primer demonio Que yo vi por primera vez Fue como un gato Pero mezclado Como con perro y conejo Tú no sabías Cómo diferenciar Y él venía corriendo Y nosotros veníamos En la guagua Yo le digo a los muchachos Pero mira que perro más raro Y yo le digo a los muchachos Y ellos dicen Pero cuál perro Digo pero míralo Allá donde viene Y ellos diciendo Pero tú estás loco Y me hacen así Tú estás loco No yo no estoy loco Míralo a donde viene Y ellos que tú estás loco Y cuando yo cerré los ojos Pasé así No vi nada Pasé como loco Delante de ellos No me pagaron Porque lo mío era por pagar No era que yo estaba ahí por amor Ellos no me pagaron ese día Y un día Yo llego a mi casa Este es fuerte Llego a mi casa Cuando llego a mi casa Estamos reunidos todos ahí Yo vengo cansado Enojado No me pagaron En la fiesta de palo ese día Y como no me pagaron Tú sabes que no voy a venir alegre No nos dieron cena Ese día vine con la mano llena de callos Vine con un asunto Manito Cuando estamos ahí Hay una campaña al frente De mi casa Y yo me siento a botar Él como el sudor En franelita Tú sabes Y a botar el sudor En pantaloncito Para él puede ir a bañarme El predicador El predicador no me vio Que yo llegué Era un predicador De Puerto Rico Si estás vivo Te bendigo En gran manera Hombre de Dios Ese hombre no me vio Era un viejito Pero ese viejito Estilo Gigi Ávila Ok Él no hablaba lengua No No Nada de eso No Nada de eso Te predicaba El evangelio de Cristo Limpio Manito Yo nada me escuché Cuando ese hombre dijo Y a ti Te dice el Señor El lunes Era un sábado eso El lunes En la mañana Vendrán a buscarte Para hacer un sacrificio Tú vas a tocar Y ese Y eso para lo que van a tocar O ese gaga Es para hacer un sacrificio Y el sacrificio será con un niño Ese niño se lo robarán Si vas Me dijo así mi mito literal La sangre Pero él no está hablando conmigo Él le está predicando Me dijo Si vas La sangre de ese niño Correrá por tu causa Y tomarás represalia El cielo Va Shanda Manito Me da hasta ganas de llorar eso Todo el mundo sabe Cuando Dios le habla Tú puedes estar en China En Japón Metido en una cueva Y yo puedo hablar con él Y decirle una palabra a él Y en realidad la palabra No fue para él Fue para ti Y tú auto excusarte De que decir Y no, no fue a mí Que él me habló Él estaba hablando con él No, todo el mundo sabe Cuando Dios le habla Yo sabía que era para mí Yo sabía que era para mí Pero ¿sabe lo que yo hice? Yo dije Es difícil que en un barrio Llamado Colombia Atillo San Cristóbal No haya una persona Porque todo el mundo Era amante a la fiesta de palo En una campaña Donde también hay más de 300 gente Que tú veas una campaña Yo estaba buscando una persona Que vaya Aunque sea una fiesta de palo Para yo decirle Andé el culto entero Asustado Para yo decirle Mira Ese predicador Te está hablando a ti Pregúntame ¿A quién encontré? ¿A quién encontré? Al mismo que tú encontraste A nadie Yo no comí No cené No me bañé Asustado Es que tú sabes Cuando Dios te habla Por eso es que a veces Hay gente que me dijeron Y te voy a La persona que me preguntó esto Te voy a dar el código ahora A ti te pueden dar Tres millones de palabras Que Dios dijo Que Dios dijo Que Dios dijo Que Dios me reveló Que Dios me habló Que Dios me dijo esto Que Dios me dijo aquello Esa palabra tú la vas a sentir Porque te va a golpear Si es de profecía Si es de esto Si es de anuncios Si es de lo que tú quieras Si fue Dios que habló La palabra Tú vas a sentir el peso de ella Así que deja de estar creyendo Todo lo que te dicen Porque te conocieron Porque vieron Porque te investigaron Aunque te investiguen Aunque sepan todo lo tuyo Si te hablaron de parte de Dios Conociéndote La palabra te va a golpear Como quieras Es un peso Que nadie puede aguantarlo La palabra de Dios Trae como seguridad Es un peso Manito Yo te puedo investigar Tu vida ahora mismo Y me dan Todos los datos tuyos Y yo ahí Con el cuestionario tuyo Diciéndote Mira Pascual Antes de ayer Tú hiciste esto Esto y esto Y después hiciste esto Pero dice el Señor Ahora esto Te va a chocar Maestro Te va a desgranar Si fue Dios Si fue Dios que habló O sea Las investigaciones Están de más La gente Tiene que sentir El peso No de la emoción Sino el peso De la palabra Del cielo Cuando llega Es que eso te quebranta Te rompe en dos Y si está mal Te dobla Como quiera No hay forma Porque tú te vas a asustar Pero al final Te va a doblar Porque te va a enderezar Es que fue el papá Que habló El jefe ¿Entendiste? Y yo estaba buscando Ese asunto No dormí No comí No hice nada Maestro En mi casa Mi abuela Ella bregaba Con su asunto de santos Le gustaba mucho eso Y yo era el niño Mimado de mi abuela Que ya tú sabes Que maneja Maneja esos asuntos De liberación Por donde va la vaina El asunto En mi casa Hay un cuadro De Jesús grandote Esos cuadros de Jesús Que tenían como el corazón ahí Que parece que Jesús Estaba de que Le llamas el corazón de Jesús El corazón de Jesús Ay que gancho Más grande Pero era la ignorancia Por eso es que La Biblia dice Que nosotros tenemos Que venir al Evangelio O a Cristo Como niños Pero porque Él hace esa referencia Como niños Lo que pasa es que El niño no tiene Como conciencia En sí mismo El niño se basa solamente Y se adapta A lo que el padre le dice Fíjate que tú Llevas a un niño Aprende Y solamente se adapta A lo que el padre le dice Tú dejas a tu niño Con este muchacho Aunque sea su tío Él no se va a sentir igual Se siente incómodo Porque el niño Se adaptó a su padre A sus padres ¿Entendiste? O sea por eso Es que es como que Jesús te está diciendo Adáctense Vengan adaptados A mí No más No tiene conciencia Si tú te fijas Si tú haces un pecado Y no sabías Que eso era pecado ¿Tú sabías que Dios No te toma eso Como pecado? No Es así O sea Pero es difícil Que alguien no sepa Ya lo que es pecado Ya es difícil Pero si tú tomas algo Porque que Dios Es lo que castiga La intención Porque entonces ¿Dónde entra el verso Que dice que todo aquel Que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella En su corazón? O sea Porque yo miré a una mujer Y la codicié Y ya yo adulteré Y ya yo soy un fornicario Viste que era la intención No era el acto Lo que pasa es que Tu intención Te va a llevar al acto Entonces Dios se adelanta Y castiga Lo que tú quisiste hacer Con el corazón Que hace rato Es que esto es espiritual Dios mío No es físico No sé si tú me entiendes Te entiendo No Yo le tengo odio Para cual quiero matarlo Ya para cual está muerto Pero yo nunca le hice nada No él está muerto Y tú te lo mató Y cuando la Biblia Habla del corazón No es del órgano Que bombea la sangre De esta papá De tu alma dañina Entonces Eso es lo que Dios castiga Yo por él Como inocente al fin Me planto en mi asunto Me quedo ahí en mi cuadro Y cuando me quedo en mi cuadro Yo comienzo a mirar Como alá Señor Ten misericordia de mí Llorando Manito llorando De quebrantado Llorando Y yo llorándole a ese cuadro Y cada vez que yo miraba a Jesús Lo que me daba ganas de llorar Porque el cuadro No sé si son 3D Porque los cuadros son así Y tú te abajas Y tú sientes que te estás mirando Y te mueves para acá Y tú sientes que Tú no tenías Ese cuadro Te mira por aquí Te mira por aquí Y tú te mueves para todos los lados Y cada vez que yo me bajaba Que miraba para el cuadro Así yo sentía que él me estaba mirando Y yo lo que me fajaba a llorar Porque yo veía a Jesús Y decía Ay tú moriste por mí Mira lo que yo estoy haciendo Yo no dormí esa noche Yo no dormí esa noche El domingo se me olvida Porque si hay algo que Satanás Es actuto Es buscando la forma De distorsionar Lo que Dios tiene para ti Por eso es que Creo que hay una palabra No me acuerdo bien Que dice Que como que cuidemos Lo que fue sembrado En nuestro corazón Para que el enemigo Venga y arranque Y lo arranque Jesucristo hablando Del buen sembrador Exacto Del buen sembrador Esa parábola está por ahí Del sembrador O sea como que guarde eso Que tenga cuenta Que no lo descuide Porque puede venir el enemigo Y arrancarte Lo que ya fue sembrado Y ahí es que el experto Tú no ves que hay gente Que se hacen revelaciones Y Satanás sabe Que sabe Porque yo domino en los sueños Hay espíritu ahí Trabajando en esa área Para los que no saben Pero como no estamos En guerra espiritual ahora Manito Y cuando tú te revelas eso Tú tienes Tú sabes que fue un llamado Pero al otro día En la mañana De que te despertaste Se te olvidó Y tú comienzas a buscar eso Y qué fue lo que yo me soñé Y por nada del mundo Te acuerdas Espíritu que trabajaron ahí Se me olvidó Todo lo que me dijeron Yo me acordé Tú sabes cuándo Cuando vinieron a buscarme El lunes en la mañana Tal y como él lo dijo A las nueve de la mañana Llegó una guagua Sin avisarme Sin decirme nada Me acuerdo como ahora Que Sandy se sube En En la guagua Y me boció Estaba Chupi también Nosotros no pitábamos Teníamos un pito Chupi, Sandy Era de que Ese era el pito Que nosotros nos hacíamos Donde tú escuchabas Ese pito era único Nosotros llegábamos Y andequera Era Andequera Nos cogíamos a los altares A veces íbamos a los cementerios A tocar A veces íbamos a los montes Los montes tienen un misterio Los brujos Nosotros íbamos con los brujos A los montes a tocar Y yo veía todo Porque yo era muy curioso Muy curioso En lo espiritual Siempre me gustaba Yo no quería ser brujo Pero siempre veía como cosas Y yo sabía Porque yo estaba ahí Era como un infiltrado Y yo me puso como un infiltrado Conociendo yo el área ahora Cuando yo veo que me pita Yo digo Oh, por eso son los muchachos Cuando salgo Pregúntame que yo vi Yo no vi ni que he predicado Ni nada Pregúntame que yo vi ¿Qué tuviste? El mismo signo que vio Don Cangrejo Dinero No, tú te ríes manito Porque es que yo soy así Yo no tengo que hablarte lengua Pero hablarte la verdad Ni hacerte entender Que no Yo estoy explicando una historia Que yo viví Que no cuento Cuando pasa eso Yo me agarro Y me digo ¿Qué es lo que? No, tenemos una actividad Hay una fiesta Una fiesta Que le decía Hay una fiesta Allí vamos a tocar De que te hablaban Así tú sabes Que tienen que darte la moña Yo estoy pensando en mi moña Pasa todo bien Mi mamá siempre me mandaba dinero Nunca mi mamá ha dejado De mandarme dinero Siempre me mandaba Mi abuela todo conmigo Yo soy el niño mimado De mi abuela Todo está bien, ¿verdad? Escucha Cuando me subo Que ya vamos a arrancar Ahí me resonó la palabra Cuidado si te vas Yo me asusto Comienzo a subar Dentro de la guagua Con aire Como esos pollitos Los pollitos ¿Te acuerdas? Que se usan mucho Los pollitos amarillos Y yo me asusto Y digo Espérense, espérense Que se me quedó algo Y me embalé Para adentro de la casa Y cuando me embalo Para adentro de la casa Le digo A la abuela mía Y digo Mamá Está pasando algo Yo llorando Está pasando algo Y digo ¿Qué te pasa? No, mira lo que vamos a hacer Yo no quiero ir por ahí Yo me hablaste una mentira Yo le dije Esa gente Me quieren hacer un lío Allá Y me quieren matar Mi abuela no va a entender Que yo le diga Que no Porque ella bregaba con Santos Y era como Dice Tú estás loco Súbete, vete Yo le dije con estrategia No, lo que pasa Es que me quieren hacer Un lío ahí Porque pasó esto Esto y esto Y fácilmente Los que se armó un problema Y se armó un tiro todo Y me den un fuetazo Yo no quiero Y tu abuela te ama No va a entrar O sea Con estrategia Hablé una mentira Pero fue para salirme Para convencer a mi abuela Para que arme un lío Para yo no poder ir Porque si le digo a ellos Que no voy Me van a sacar Del grupo Yo no quería Porque estoy picando Manito Literal Cuando yo le digo Pero que tú tienes que hacer No, mire lo que usted va a hacer Cuando yo salga Que la gogo vaya a arrancar No sé Diga algo Haga lo que usted entienda Haga lo que usted entienda Haga lo que sea Pero no permita Que yo me vaya Y yo voy Salgo normal Tranquilo Y cuando salgo Le digo Vámonos muchachos Estamos ready Y están hablando ahí El chofer está hablando Con alguien ahí Cuando está hablando Con alguien Yo que voy a arrancar Maestro Yo nunca me asusté Tanto como ese día El que es inteligente Sabe de qué tema Voy a hablar Se me puso así Dios mío Ni una aguja entraba Maestro Ni salía nada Asustado Cuando cerraron la puerta Tú sabes que cierra la puerta De los pollitos ¡Carán! Que la doña dijo ¿Para dónde tú vas? Y se para y bocea Abre Y cuando abrieron la puerta Agarró un plato Y dijo Ven acá Tú no te vas de aquí Sin hacerme ninguno de estos oficios Y trae un plato Tú te estás volviendo loco Yo estoy sola aquí Yo estoy mala Siempre la abuela mía Dice que estás mala Lo viejo siempre Dice que estás malo Es una temática normal Yo estoy mala Y le trae un plato Y yo le dije ¿Y qué usted quiere que yo haga Si yo tengo que ir a trabajar? Que no te vas a ir Tienen que hacerme el oficio Apos está bien No voy Vayanse ustedes Que no voy para ninguna fiesta Ya No me jodas mi abuela Y dije me fui Pero no entré Dice para la casa Me fui Dice aquí ya Con mi abuela Para otro lado Y dejé que se vaya Y yo mirándolo así La guagua Cuando ellos se fueron De verdad Yo me puse a llorar Y al cuadro de nuevo Y yo le decía Gracias Señor Por sacarme Oye el mismo demonio Pero era inocente Yo no sabía Yo no podía salir A los lugares Sin yo rezar Yo hacía Yo hacía un asunto De que depresinase Señor reprenda al diablo Y pero Pero era Tú sabes De que Señor Yo necesito que tú vayas Aquí adelante En los motores Que yo andaba siempre Desde pequeño Que Jesús vaya atrás De que cuidándome la espalda Que la Virgen vaya de este lado Y que un ángel vaya de este Oye Que locura Pero era inocente Como te decía Yo no sabía Pero yo me automarcaba Porque había como Es como Es como que Cuando Jesús Y Juan el Bautista Se conectaron Cuando estaban En proceso de embarazo María y Elisa Pero era Prácticamente Jesús Y cuando ellos Se conectaron Jesús y Y estos muchachos Porque los que se conectaron Fueron ellos Ellos que se juntaron Porque los que estaban conectados Eran ellos dos Que los vientres Que ustedes saben Como que se removieron Etcétera Pero que pasa con eso Manito Porque había una conexión ¿Entiendes? Y digo yo Padre ¿Qué es esto? No, no ha pasado nada Ya se me olvidó Ya yo salí de eso Ya para mí Yo estoy bien ya Yo tengo que irme Para mi fiesta Al otro día ya Porque ya eso pasó Al otro día Manito Me acuesto en mi cama Y comienzo a soñarme algo La revelación Era la siguiente Y estábamos en una finca Y en medio de esa finca Tú sabes que siempre Hay uno que son más tigres Que los otros Y más sabios que los otros Y el pendejo era yo Me mandan a subirme en la mata Y que los muchachos Se quedan vigilando Y yo estoy en la mata De coco Tumbando coco De repente Todo el mundo se va Y yo Era como un toro Como un toro cebú Un toro fuerte Como así Y los cachos Eran como unos cachos Como raros Pero que tú lo veías Que era un toro Como cebú así Y él estaba como Rabioso Y me mira Y miraba para arriba Así al toro Y yo ¿Qué toro tan raro este? Y comienzo a tirarle el coco Dice Para que se vaya Para yo baja corriendo Y irme Le tiro una camisa Que tenía Se la tiré Y cuando el toro Comenzó Dice A coger para la camisa A mirar para allá Pero era como una furia Y cuando el toro va Que yo logro bajarme rápido Y comienzo a correr Y el toro viene detrás de mí Y yo corriendo Mientras el toro corría Detrás de mí Yo miraba para atrás Y yo corría Yo buscaba cualquier Tú sabes que el que está asustado Por más asustado que tú estés Tú no ves obstáculo Tú lo que ves es un lugar Para tú socorrerte Un lugar donde tú Te puedas sentir seguro Yo no veía obstáculo Yo veía Yo brincaba palizadas Yo brincaba cosillas Pero yo sentía Como el odio del toro Que si me agarraba Era para matarme Y yo corrí En la revelación Corría, corría, corría Yo estaba sudado En la revelación Y cuando desperté También estaba sudado Escucha esto En mi casa Y yo corría, corría, corría En medio de esa persecución Yo corriendo Miro hacia los lados Corriendo asustado Y cuando miro hacia los lados Veo como un huequito Tú sabes que las casas Las casas La mayoría de todas Las casas de madera Cuando tú le prendes luz Adentro y está oscuro afuera La luz de adentro Con los huecos Te alumbran Salen como los reflejos De la luz Y yo corriendo Veo que hay un lugar Encendido Pero de madera Y cuando veo ese lugar Encendido Un huequito Como ese hueco Yo dije Si yo me meto por ahí Y logro meterme por ahí Por ahí ese toro No se va a meter Un toro negro Negro, negro Y con los ojos rojos Así Y cuando yo estoy corriendo Y digo Y hago esto Miren me tiro Cuando me tiro Caigo como de rodillas Y hago esto Con la cabeza bajada Y yo solamente escuché Y yo solamente escuché Esa voz que dijo Oh Ya llegaste Cuando yo hago así Para ver que era la voz Que abro los ojos Yo estaba en un pasillo De una iglesia En medio de ese pasillo De esa iglesia Y digo Pero ¿qué es lo que hago aquí? Y me despierto Desperté asustado Y desperté sudado Sudado, sudado Que tú podías Premir la camisa Yo no quiero decirle A nadie Ahora a nadie Lo que yo estoy viviendo Porque si se lo digo A un cristiano Va a decir que Dios Me está llamando Y si se lo digo A una persona Que de los muchachos Que no es cristiano Fácilmente me va a decir Que es un sueño Y que juegue el 36 con 28 Sí Porque esa es la temática No quiero decirle eso a nadie Porque el miedo Yo sabía ya Que era un llamado Digo bueno No hay problema Yo veía los espíritus Comencé a ver espíritus Comencé a ver los demonios Los espíritus Yo lo veía con la gente Eran como sombras Pero eran una sombra Como gente Como reflejo de gente Pero no lo veía dentro De la persona Lo veía andando con ellos Y yo veía Lo que hacían Pero eran como tan rápido Mira Es como que Esta mano se mueve tan rápido Que tú la ves parada Y nuestra parada Se está moviendo Así yo veía esa sombra Y yo decía Y los muchachos que están ahí Kikín La gente de Marino Maldonado La Guiri que murió Jesse Si me está viendo Los muchachos Que se criaron conmigo En San Cristóbal Saben el nivel De lo que le estoy hablando Y ahí está Miguel Que anda conmigo Que lo puede llamar Ahora mismo Y que me desmienta Que él anda conmigo Aquí ahora A ese nivel Yo no podía hablar Con la gente Nada Me daba miedo Yo veía lo que le estaba Pasando a la gente Pero yo no entendía Nada de eso Para mí eran Son demonios Que se estaban reflejando O para mí eran Los petró Porque eso era Lo que uno le llamaba Porque eso fue Lo que yo aprendí Pero todo eso Fue después Que tú tuviste la revelación Después de la revelación Como me dijo Ya llegaste Como que se estaban reflejando Todos Y que fue Como que el mundo Se me abrió Pero yo no conozco Nada de eso Que se yo Lo que el mundo espiritual Que se yo Lo que el cielo Que se yo Lo que ministrarle a alguien Que se yo Que se yo Lo que eran espíritus Para mí Esos demonios Eran ángeles Eran los que me cuidaban A mí Porque eso fue Lo que me enseñaron No sé si me entiendes Manito Llamo a uno De los que menos Me iba a entender El más bruto Le llaman a Maury Tragaldaba Era el Tragaldaba Ya tú puedes saber Hermano de Tito Lady Y le digo Manito Oye lo que hay Hay un problema ¿Qué pasó? Yo me hice una revelación Anoche muchachos Pero fue un asunto loco Una locura Digo Pero ¿qué fue? ¿Qué pasó? Muchachos Tú no sabes Que yo le digo Me encontré Tú sabes Que estábamos en una finca Él estaba en la revelación También Y cuando estábamos en una finca Pasó esto Lo mismo que te conté Del toro Él me dice Ya yo sé que es lo que es eso Le digo ¿Qué? Pues yo estoy esperando Otra respuesta Me dijo Lo que pasa es que Dios Te está llamando Oye un bandido como ese Maestro Me quité enemigo de él Ahí mismo Ahí mismo Quitamos enemigo Él y yo no somos nada Después de ese día Porque me asusté Se me fue la ganadana De comer Se me fue todo Para no alargarte mucho La historia Un día Yo vengo como De una fiesta No Estaba en la escuela Después de la escuela El mismo brujo Que nosotros Trabajábamos con él Él hacía Nueve días De novena Había un brujo también Que era uno de los brujos Más duros De San Cristóbal Y yo creo que De República Dominicana Porque era el brujo internacional Que salía por el primer impacto Cada rato Le llamaban el brujo de la visa Gongo Con ese nosotros Llegamos a tocar también Y me pasó una experiencia fuerte La experiencia con él Estamos hablando De un brujo De alta gama No de un brujito De un brujo Que a un nivel Que quemó Una bandeja llena De paquetes de dólares Dijo yo me voy a convertir Y la quemó Y la quemó entera Quemó santo Quemó Prácticamente Era uno santo Que parecían estatuas De Nabucodonosor Y la gente de los cantines Sabe de lo que le estoy hablando Y no sé qué pasó Que los espíritus Lo volvieron locos A ese nivel Estamos hablando De un tipo Que no duerme A nivel de brujería Era lo máximo La máxima Y un día Yo voy allá Con dos personajes Familias mías Cuando me llevan allá Yo lo llevé allá Porque yo quería La visa americana El asunto Y cuando estamos allá Hay una Que es mi tía Entra la otra Primero Cuando entra Todo se resuelve Teníamos que tener Tres pesos menudo Tres pesos menudo O siete pesos Nunca tenían Nunca en pares Nunca en pares Entonces como yo no tenía Ellos tenían su cuarto Ellos comenzaron a cambiarlo Se fueron al colmado Cambiaron Siempre hay un bocón En esa vena de los brujos Que te investiga Que sabe todo lo tuyo Que sabe todo esto Y es el bocón El que habla Con la plaza por atrás Y el de la plaza Que le dice después al brujo Todo lo que se está moviendo Si tú crees que los espíritus Que es un demonio ¿Qué demonio del diablo? No un tipo Que está contigo ahí Que sacándote todo Que se está consultando Que se va a consultar también Y él te cuenta la historia De él Fisticia Que no hay nada Y tú le cuentas la tuya Y después se va a orinar Cuenta todo Y después se cuenta Y le llega otro Y le llega al brujo igualito Y el brujo ya sabe El de la brusa roja Se está moviendo así Y tiene la vida así Y te estás engañando Cogiendo todo tu dinero Sin embargo Te predicamos a Cristo Te predicamos la verdad Te predicamos a un Dios Que sana Que liberta Que restaura Y tú cuestiona eso Manito Siete pesos Llegan cuando sale Mi tía sale contenta Ahora la última Después falto yo Yo voy Como yo toco ahí Él me conoce Digo bueno Este tipo Me va a dar un asunto bacano Cuando me siento Yo voy Tranquilo Digo Él tiene su tabaco Yo no tengo miedo a eso Yo no estoy metido en ese mundo Y cuando tiene su tabaco Un tabaco rojo Un asunto en la boca Y me dice Aquí tú viniste Y aquí tú no eres bienvenido Maestro A mí se me Un desánime Se me fue la gana Dije que no iba a tocar más Digo ¿Cómo así? No tú no eres bienvenido Pero yo traje Otra cosa Antes de yo entrar Los siete pesos míos no aparecían Ni en el colmado Ni nadie tenía Los tres pesos tampoco aparecieron Nadie tenía Para mí Pero para todo el mundo hay Cuando entro Me dice que aquello Entro ahí Que yo no soy bienvenido Ahí Pero ¿Cómo así? Si yo paro aquí ¿Cómo así? Si yo toco con Fran Atabal ¿Cómo aquí? Que nosotros operamos aquí siempre Y tú me conoces No, tú no eres bienvenido Me está hablando el espíritu Con el tabaco en la boca Me dijo Toma Para que te vaya de una vez Y me dice Vete a comprar eso A una botica Y léete ese papel Me dijo Que comprar una oración Y que comprar un asunto Y que me lo echara Todos los días en la mañana Antes de cepillarme Que me echara eso Y que leyera ese papel Y bueno Yo me embalo de una vez rápido Y voy a la botica Y compro eso Me acuerdo como ahora Que el tipo de la botica Me dijo ¿Tú con eso? Y me mira así Digo Ah pues fuerte la cosa Y yo dice esto Ah pues fuerte la cosa Cuando yo agarro Y compro el asunto Yo envuelvo El potecito Yo no sé si tú has visto Los potes de medicina Que le sacan Lo inyectan Le sacan la sustancia Un potecito como así Así me hizo el frasco Yo agarro mi papel No lo he leído Porque estoy esperando Que el día que amaneca Yo no dormí Era como que si me compraron Un carro nuevo Y yo no dormí Agarré y busqué un bulto Que yo tenía de la ropa Que estaba enganchado Envolví mi papelito Con el potecito Y lo envolví Con mucha ropa Con empujo y con cos Y lo metí en un bulto Ese bulto se podía caer de ahí Y tú dejarle caer Cuatro veces Un bloc de ocho Clan 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 Y ese pote Y ese pote no se iba a romper Ese frasquito No se iba a romper Manito Cuando yo voy por la mañana Ya que yo no dormí Los ojos tienen hasta rojos Porque yo estaba esperando Que amaneciera Era para yo tranquilo Tú sabes Y que echame mi asunto Que voy a estar Rulay Me van a usar Y que más Porque todo el tiempo Mi mentalidad era Que Dios me usara Cuando yo agarro Que meto la mano Manito por poco Y me rajo lo dejo No sé quién rompió el pote No sé cómo se rompió El frasquito Del agua esa Y me quille a un grado tal Que ese día me puse Con mi abuela Te pido perdón mamá Eso no se me olvida Y cada vez que me acuerdo de eso Me acuerdo como esa ira Que yo utilicé Que nunca me desconocí Ese día Por eso Peleaste con ella No me puse con ella No peleé Yo ni peleamos Porque ella lo que se quedó así Como Yo le dije De todo maestro De todo Y eso Eso es primicia Nadie sabe esa historia mía Pascual Cuando yo meto la mano Y digo Bueno ya por lo menos El agua no está Y no sé Pero te digo Que el papel Nato seco estaba ahí Y el pote roto Sin agua Sin nada Y cuando yo voy a buscar Digo bueno voy a leer el papel El papel le quedaba Un chinchín De la letra de abajo Todo se borró Con esa agua Ay padre Amar Tú estás escuchando El llamado No pudiste hacer guanguada La brujería No no me pude echar nada Y me quillé más todavía Si me puse por el potecito Imagínate por el papel Y quedaba un chinchín de letra Y yo pude leerle Ese chinchín de letra Y sabe lo que decía Esa letra Era como invocando mi alma Entregándosela a eso Oye la oración La oración era como Por la mañana Yo sin cepillarme No la voy a decir Porque cuando viene a ver Hay mucha gente Que se tiran a practicarla Pero que era como Sin cepillarme En esta hora de la mañana Por eso es tan importante Las primicias A Dios A ti que no te gusta Orar en las mañanas A ti que de que te levantas No quieres hablar Que lo primero Que salga De tu boca Sea una palabra De bendición Y de saltación Al Padre Eso te va a abrir Los cielos Aunque tú no lo creas Aunque tú no lo creas Las primicias En el mundo espiritual De las tinieblas ¿Sabes lo que me dijo Un brujo una vez? Yo tengo muchos amigos brujos Sí Y tú vas a decir ¿Cómo así? Claro Es que ellos son amigos míos Yo no comparto su brujería Pero ellos sí ¿Y cómo tú le prediques a esa gente? Soltándole en banda No Es demostrándole que al Dios Que tú tienes más fuerte Que el de ellos Porque hablando con ellos No rechazándolo Había un brujo Me dio 30 días vivos Que yo te voy a contar eso después ¿Qué tiempo tenemos? Dale, dale Estamos fluyendo No, fluye la parte de hoy Cortala ahí mismo Porque es que es fuerte Que yo nunca me he presado Brother Él es mi vida Yo nunca me he presado De esa manera Manito Y cuando estamos ahí Yo estoy hablando con el brujo Curiosidad Y yo soy muy curioso En mi área Sí el tiempo ha sido Como buscar las curiosidades Cosas como que nadie busca Le digo una pregunta Yo he visto cosas Que ustedes hacen Porque yo estaba metido En ese ambiente Todavía yo no me he convertido Y he visto muchas cosas Raras que ustedes hacen Y se dan Lo de la caja de fósforo No lo vi personal Pero sí tengo Conozco gente Que sí viajaron En caja de fósforo Que es el Otivino Y conozco gente Conozco gente De hecho que todavía Lo practican Padre yo sin tu adiós Me cubro por la salida de Cristo Y esta plataforma Y todo el que está viendo Este video Conozco gente Que todavía lo hacen Que se transportan La gente le llama Sangano No son sanganos Son demonios Ellos hacen una oración Esa oración Es como un pacto Ellos se Se desconectan De ellos mismos Se desconectan De su ambiente espiritual Y no son ellos Que salen Para que la gente entienda No es que ellos salen De que no No Ellos dejan su cuerpo En un lugar seguro Nadie puede tocarlo Nadie puede hacer nada Con ese cuerpo Ellos lo dejan En un lugar seguro Y es su espíritu Que sale Y ellos se mueven Y ellos ven Por ejemplo Si yo quiero ir A A Santiago de los Caballeros Hacer un trabajo allá Yo ubico mi cuerpo En un lugar Hago la oración Y cuando hago esa oración Me traslado De madrugada Nadie ve Hay horas específicas Para los espíritus moverse La gente no sabe eso No sé si tú me estás entendiendo Es que cuando conectemos Todo eso ahorita Con lo espiritual Te va a dar cuenta Que el reino de los cielos Es una Copia exacta El reino de la tiniebla Perdón Es una copia exacta Del reino de los cielos O sea Todo lo que el reino de la tiniebla Está haciendo Te va a dar cuenta ¿Por qué? ¿Y para qué? Cuando yo estoy hablando Con este brujo Yo le digo Pero entonces ¿Por qué que ustedes Hacen tantas cosas? ¿Por qué a ustedes Se les da Y nosotros tenemos Que hacer demasiada? Y a ustedes Se les exige más Ustedes se sacrifican más Pero lo hacen Y nadie se rinde Y nosotros A nosotros solamente Se nos dice Que seamos obedientes Fieles a Dios Y con eso Dios se encargará De lo otro Y ni siquiera eso hicimos Lo que me dijo Ese es el problema Yo le digo ¿Cuál es el problema? Es que ustedes No conocen al Dios Que a ustedes Les sirven Lo primero que nosotros Nos ponen a hacer Primero es conocer A quienes Y donde nos vamos a meter Tú escuchaste eso El problema De que Dios No nos está usando Hoy en día No es porque nosotros No seamos fieles Porque hablemos mucho No Es que no conocemos Al Dios que le servimos Cuando la Biblia Te está diciendo Tú sabías que Cuando Dios te dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Dios no te está diciendo Sin la certeza De lo que tú esperas Ni la convicción De lo que tú no ves Es imposible Agradarme Dios no te está hablando De esa certeza De convicción Porque tú no puedes Tener certeza De algo Tú no puedes Tener seguridad De algo Si tú no conoces O sea Dios lo que te está diciendo La palabra moná En el hebreo original Se traduce como Conocimiento pleno Del cielo Que es verdad Conocimiento pleno Del cielo Que es verdad En poca palabra Dios lo que te está diciendo Si tú no me conoces Es difícil Que me agradez Y es difícil Que me rebeles No hay forma Yo no puedo hablar De ti Si yo no te conozco No hay forma No sé si tú me entiendes O sea Por la fe Abraham alcanzó ¿Qué fe? Por la certeza De lo que esperas No Por el conocimiento Porque me conoció Abraham conoció Mazanda Gloria a Jesús No, no Es que No quiero Es que quiero seguir Como tranquilo Manito Tú sabes Quiero como seguir tranquilo No quiero como meterme En un asunto Pero brother El conocimiento Cuando tú conoces a Dios Jesús en una ocasión Hablando con los discípulos Le dice Mire muchacho Yo me voy A ustedes les conviene Que yo me vaya Y suena como Un poquito contradictorio Como así Me imagino a Pedro Que era el más pegajoso Me imagino a Tomás Con la mano Atención Producción Ponme la cámara completa Me imagino a Tomás Con la mano El hoyito Guau Si mira Está vivo Guau Pedro Abrazándolo Guau Está aquí con nosotros Contento Felices Me imagino Que estaba Mono Mano Nadie podía vencerlo Estamos hablando De la autoridad máxima No venció a la muerte Y que de repente Jesús le dijo a ustedes Les conviene Que yo me vaya Como que el asunto Cambió la temática Todo el mundo Se puso tenso Me imagino a Pedro Preguntando El más curioso siempre Como así maestro Explícame ese asunto Tú no estás viendo Que yo Te negué tres veces Luego me arrepentí Luego pasó esto Vi aquello Vi esto Y usted me está diciendo a mí Yo viéndolo Como lo mataron Yo viendo todo lo que pasó Cogí tanto miedo Que te negué tres veces Yo El sufrimiento Yo te negué Porque no aguanté Ese sufrimiento Nadie iba a aguantar eso Yo me teme Como un superhéroe Yo no iba a aguantar eso Por eso te negué Yo vi lo que te estaban haciendo ¿Cómo tú me estás diciendo a mí Ahora que te vas? Digo Sí, tranquilo A ustedes Es que les conviene Que yo me vaya ¿Pero por qué? Lo que pasa es que Detrás de mí, Pedro Viene el Consolador Y yo Analizando Y leyendo ese texto Yo dije Ah, pero entonces Usted no tiene que estar De acuerdo conmigo Yo dije Entonces Jesús hizo algo más grande Que morir por nosotros Pregúntame ¿Qué? ¿Qué es? No hay una persona Hay gente que se mueren Sin Cristo ¿Dónde quedó la muerte de Cristo Entonces ahí? En vano ¿Sí o no? Entonces los que se murieron Sin Cristo Quedaron huérfanos Quedaron en vano Esa muerte de Cristo Ese sufrimiento Ese maltrato Ese dolor Quedaron en vano Fueron en vano Porque murieron sin Él Aún Él muriendo por nosotros Dios ¿Pero qué pasa con esto manito? Padre celestial Que la lucha en realidad No la cogió Jesús ¿Quién la cogió? Porque Jesús Es que Jesús Cogió una lucha temporal La de Jesús fue Hasta que murió Se acabó la lucha Pero la lucha grande La está cogiendo El Espíritu El Consolador Por eso Dios te dice Por eso Dios te dice No entristezcan Al Espíritu Santo Padre yo te amo Dios Con el cual fueron sellados Para el día de la redención De hecho Te está diciendo La única blasfema El único pecado Que yo no perdono Es hablar en contra De esa eminencia De aquel que está peleando Con gemidos Indisibles Tú no sabes Lo que es tu pelear Por alguien Llevar un caso Llorar Cuestionar Es como que Él es malo Sí Tú Pacual Pero no lo bote No es que el camarógrafo Me tiene cansado Sí Yo lo sé Que él te tiene cansado Pero dale un chance Mira Mira Y todos los días Tú vayas con lo mismo Con el mismo camarógrafo Y todos los días Lo voy a votar hoy No me diga nada Por favor Sí Pero déjale un chance hoy más Dale otra oportunidad Que él lo va a lograr Es que el camarógrafo Me está haciendo todo mal Lo está haciendo mal Lo voy a votar Le voy a dar un golpe No No le de un golpe Por favor Jesús ven acá Ven que tú eres el abogado Intercede por él Y comienza a buscar Cierta forma Sufrimiento Quien está cogiendo La lucha de verdad Tú no sabes Lo difícil Que tú convencer A alguien de pecado Y el único Dice la Biblia Que convence De pecado Es él Ahora Lo que me llama La atención a mí Dios mío Lo que me llama La atención a mí De todo esto Es Que Jesús dice Yo me voy Y los dejo Pero dice luego En otro texto No me acuerdo bien El verso específico Para yo decirle Yo siempre Estaré con ustedes Desde ahora Y hasta el fin ¿Cómo es? ¿Cómo es? Desde ahora Y hasta el fin Entonces yo me preguntaba Si Jesús se fue Escucha esto ahora Esto es un código Si Jesús se fue Y él dice Que a nosotros Nos conviene Que él se vaya Porque el consolador Es quien le toca Yo no sé si tú te fijas Yo tengo un mensaje Que le llaman La era del Espíritu Santo Donde yo hago connotaciones O hago referencia A que ellos Los tres son uno Pero tienen funciones Diferentes La misma Biblia lo dice En el principio Era el verbo El verbo era Dios Y el verbo estaba con Dios Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de la tierra Los tres Actos de presencia Pero el rol le tocaba A quien A Dios Padre Dios creador En el viejo testamento Tú no vas a escuchar Y el Espíritu Santo Se movía por aquí No El Espíritu de Dios Se podía mencionar Pero no hacen referencia Al Espíritu Santo No lo hacen Dime un lugar Dime un verso Dios Padre El gran yo soy Cuando se le presentó A Moisés ¿Quién tú eres? No Dile el yo soy Te envía Cuando se le presentó Que el ángel de Jehová Todos sabemos que estaban Los tres ahí Pero el rol le tocaba Al Dios creador Ahora Cuando comienza eso Dios utiliza ciertos hombres Para anunciar otra venida Preparar otro escenario Nuevo testamento El rol de quien De Cristo Cuando entra Jesús En su ambiente En su atmósfera En su turno Pero Si analizamos Desde el principio Nos damos cuenta Que todo simbolizaba Cristo Todo simbolizaba Cristo Ahí es que está Cuando pecan Cuando los cubren Con los maltos Las ovejas Los sacrificios Preparando un escenario Te estoy diciendo El tabernáculo El lugar santo El lugar santísimo Todo Yo siento a Dios manito Aquí te estoy diciendo Como estaba formado Como estaba formado El incensario El lugar santo El lugar santísimo Todo El Dios Padre Está preparando un escenario Porque acuérdate Que hay un profeta Que vio una visión Y dijo ¿A quién enviaremos? Es aquí Había un plan estructurado Para restaurar algo Que se había perdido No sé si tú me entiendes Por eso es que Dios llega al lugar Mira Dios va a llegar a tu casa Dios va a llegar a tu familia Dios va a llegar A tus hijos Escucha Escucha esto Que es el pecado del mundo Del mundo manito Yo siento a Dios aquí Mira Dios va a llegar a tu casa Se va a meter en tu familia Aunque tú no lo llames Pero pregúntame ¿Por qué? Pregúntame ¿Por qué? ¿Porque Dios me tiche? No ¿Porque Dios se mete A donde no lo llaman? No Dios se va a meter en un lugar Aunque tú no lo llames Porque hay algo Que produce necesidad ¿Sabe qué es? El corazón Cuando tu corazón Tiene necesidad Dios se va a aparecer Porque eso produce voz La necesidad de tu corazón Produce voz Y esa es la voz Que Dios escucha Por eso es que Dios se aparece En el escenario Donde no lo llamaron ¿Y cuál fue ese escenario? Cuando Adán y Eva Metieron su pata Dice que Dios se apareció En el escenario Y ellos no lo llamaron Al contrario Se escondieron ¿Pero qué había ahí? ¿Cuál era la necesidad? Una necesidad de restauración Dios se aparece Para restaurar ese ambiente Que se había perdido Dios ve todo de arriba De hecho le dijo Hagan esto Esto y esto Pero no hagan esto Y es un asunto profundo Ahí que la gente piensa Que fue una manzana Que fue una fruta No fue una fruta Fue que hablaron Porque comer En el original Se traduce como Hablar Se traduce como comer Que si nos metemos ahí No vamos a ir lejos Pero vamos a dejar Ese tema ahí Por los teólogos Para que no te Pero era hablar Dios no le habló nunca A ellos De que no coman De que comer Pues si comienzan a analizar Eso bien te va a dar cuenta Que es hablar en realidad O sea no hablen Con una fuente Que anda por aquí Que hace rato Nosotros lo descalificamos De ahí arriba Y está aquí en la tierra Hablen y hagan Todo lo que ustedes Tengan que hacer Porque de hecho Le está diciendo Ponle nombre A todo lo que está aquí Entonces Adán tenía la conexión De hablar hasta con los árboles Me voy a meter una locura Lo raro y lo extraño Que está ahí O lo que se manifiesta ahí Es que La serpiente justamente Está al lado De lo que revela La vida un árbol Entonces Que hacía la serpiente ahí Con que finalidad Que ganaba la serpiente Es que ya Es que ya está Ya está en el asunto ¿Tú entiendes? O sea Te estoy hablando De todo ese asunto Porque Es para que tú entiendas Que el conocimiento Cuando no conocemos a Dios Es un problema Entonces cuando pasa Todo esto Dice que Dios Se aparece en el lugar Pero era para restaurar Lo que estaba ahí Ellos comenzaron a cuestionar Y dejaron que fluyera Más el asunto Y se agravó Pero en realidad Dios se apareció Por la necesidad Dios se va a meter En tu casa Te dije Se va a meter en tu familia Porque hay una necesidad De ti Que aunque tú no lo llames Dios te va a sorprender Así que tranquila No importa por el momento Ni la dificultad Que está pasando Si la depresión Te quiere atacar Si es que quieres un hijo Si es que Tu esposo Se está poniendo Se está saliendo Del ambiente O del propósito De Dios Lo que sea Que tú tengas En Dios Si hay una necesidad Del cielo Prepárate Que Dios La va a responder Manito Fue así Literal No había forma humana De que pasara eso Entonces Jesús le dice Yo me voy y los dejo Pero siempre estaré con ustedes Pero como Si tú te vas Es algo fuerte Y el verbo Era Dios Y el verbo Estaba Con Dios Y según la ley gramatical Eso es palabra Eso es letra Tráeme una Biblia ¿Dónde está? ¿Hay Biblia aquí? Allá atrás Tráeme la corre Dame seguir hablando Lo que llega a la Biblia La puedo buscar acá mismo también No, tráeme una Biblia normal Una normal Corre Manito Te voy a seguir No, no No es para leer Es para decirte algo Te voy a seguir esto A lo que llega a la Biblia El mensaje que yo tenía De la era del Espíritu Santo Hacemos referencia En el Dios creador Pero Dios está preparando Un escenario O sea Como preparándole La entrada Al maestro La entrada a Jesús Por eso El sacrificio de Abraham Que después Dios le da Para atrás ese asunto Era como para que la gente Entendiera el sacrificio De un hijo Del unigénito Del único que tú tienes Unigénito Quiere decir único En su especie Moisés Cuando lo tiraron Moisés El unigénito Y que Como quiera Parecía Todito mano Te estoy diciendo Que era preparando Un escenario Que acontece Que luego de ahí Pásamela Que luego de ahí Cuando entra el Nuevo Testamento Entra el rol de Jesús Pero el Dios Hace acto de presencia Y ahí estaban los tres Y como así que estaban los tres Claro que estaban los tres Porque dice Que cuando Juan el Bautista Estaba bautizando Lo bautizó Dice que Escuchó una voz Como un estruendo del cielo Que dijo Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia Por primera vez Y que descendió quien El Espíritu Santo Como que En forma corporal Como de paloma Entonces estaban los tres Haciendo acto de presencia Jesús La voz de Dios Padre Y el Espíritu que descendió Viste que los tres Hicieron acto de presencia Pero el rol era de quien Del Espíritu Santo De Dios De Jesús De Jesús Por eso Satanás ve El asunto La amenaza de allá atrás Que hay una simiente Que le va a pisar la cabeza Que le va a sancer de una mujer Que esto El tipo dice No espérate Si este tipo Hay que hacerlo pecar rápido Este tipo hay que sacarlo de órbita ¿Y por qué? Que esta gente no mancan Yo conozco a esa gente Esa gente viene de allá arriba del cielo Yo sé quienes son Esa gente cuando dijeron algo Se va a cumplir por encima ¿Y qué hacemos? La única forma que nosotros Podemos hacer que eso se caiga Es si lo debíamos del propósito ¿Qué vamos a hacer entonces? Por lo pecar Él va para el desierto Cuando vaya allá Convírtelo en una piedra en pango Por lo que se salga Que si se salió de la línea Ya El mundo espiritual se respeta Y si tú te vas con la ley del mundo espiritual Si te vas con esa misma ley Y conecta con ella Pues no hay forma De que Es más de que tú pierdas No hay forma manito Cuando llega eso Por eso que se le tira En el asunto En el desierto Y le dice Hace esto A esto A esto Y pasó nada Jesús ahora Muere por nosotros Y le prepara el escenario Al espíritu Ahora ¿Quién le está preparando? ¿Cuál es el escenario Está preparando el Espíritu Santo? La llegada del maestro nuevamente Por eso él dice Le conviene que yo me vaya La nueva Jerusalén Por eso es que Él Va a preparar Él va a interceder Por ustedes Con gemidos Indisibles Hermano Cuando tú comienzas Cuando tú comienzas A investigar esa parte Tú te vas a dar cuenta Es fuerte Que eso no lo aguanta nadie El Espíritu Santo Tratando con un brujo Hechicero Que hizo parte de todo Y convencer a esa persona Convencer a esa persona De que tiene que cambiar de vida Y no tanto eso No tanto eso Porque tratar de convencerte A ti está bien Porque yo me puedo aguantar Un par de años Y yo hablarte al pasito Al pasito Al pasito El problema No es tratar de convencerte El problema Pascual Es Yo hablar diariamente Con el padre Para que el padre No te mate Interceder a diario Y cuando ya yo veo Que la cosa se me está saliendo De control Llamar al abogado Que tenemos Porque la Biblia dice Que abogados tenemos Que Con el padre Nos defiende O sea Tú estás entendiendo El asunto La Biblia llegó Cuando él dice Yo estaré siempre Con ustedes La gente dice Pero O no sé Hay muchos que me han preguntado Explícame esa parte Porque él dice Que siempre estará con nosotros Pero el que Está con nosotros Ahora mismo El que tiene Su rol Es el espíritu Y te expliqué Un par de cositas Por eso vine de ahí atrás Con el mensaje que tengo De la era del espíritu santo Manito Él nunca mintió Siempre Estaré Con ustedes Quiere conocerme Estoy aquí Quiere saber Quién soy Estoy aquí Quieres que el espíritu Revele los secretos Más profundos de mí Estoy aquí Estoy aquí No hay forma Que Cristo No hay forma De que te revele Quién es Dios No hay forma De que el espíritu santo Te revele Quién es Dios Si no lo abres Si no lo buscas ¿Y cómo lo busco? Él está ahí Ahí él te va a decir Quién es Y cuando tú no entiendas Algo Pues viene el espíritu Y te refresca Mire Hasta en una revelación Te la da La gente que quiere Que solamente le hable No, eso no es así Cuando Dios no te hable Léelo ¿Entendiste? O sea Todo está aquí La profecía La palabra Aquí hay para todo Depresión Aquello Que lo otro Que diabetes Toda clase de enfermedad Tú la manejas Desde aquí Manece El manual más grande Es este Por eso él dijo Yo me voy Y los dejo Pero estaré siempre Con ustedes Aquí está Es él Este es él Este es Jesús Pero la gente No entiende Por eso es que él dice Sin fe es imposible Agradarme Sin conocimiento Pleno del cielo Que es verdad Yo no tenía Ese conocimiento Por eso yo hice Lo que hacía Por eso yo me metí En ese ambiente Y estando en ese ambiente Yo veía todo ese asunto Hasta que un día Llegué Hacen las novenas Hacían nueve novenas Que eran nueve fiestas de palo Y al final Al número diez Era la más grande Mataban vacas Mataban cerdos Invitaban todos los brujos Era un asunto grandísimo Que se daba ahí Por cierto Los católicos La celebran Esa fiesta Pero hay algunos Que lo hacen un poquito más suave Donde no se montan Pero hay otros Que son bien peligrosos ¿Entiendes? Que son bien calientes Ahí tú veías La gente caía endemoniado Así mismo como están los cristianos Y el asunto Y toda esa gente endemoniada Caían así también Todo el mundo Yo veía todo eso Y yo Me esquina Yo lo que era músico Tú sabes Y pero Me involucraba con todo Porque siempre Yo he tenido como una gracia De hecho Me pasa ahora mismo También en el evangelio Que los pastores Con los que me mezclo Son gente que se respetan mucho De altos niveles En el mundo En el mundo también Yo era así Los brujos Yo conectaba con ellos De una vez Me hacía amigo de ellos Full Ellos como que me cogían un cariño Como algo especial Una gracia Tú sabes Y yo estoy ahí Y yo siempre soy muy curioso Y le digo Está bien todo lo que pasa eso Ahí cuando entro a hablar con el brujo Le digo Pero por qué ustedes hacen todo eso Y yo me lo que pasa es Que ustedes no conocen Al Dios que tienen Y ustedes no se sacrifican Nosotros si tenemos que dar un hijo Vender a nuestra madre A quien sea Para alcanzar ciertos niveles espirituales Y que no use Y que no use Que no use Nosotros lo hacemos Sin perder tiempo Y yo dije Me sentí reprendido Yo le dije Guau de verdad Y me fui Y me fui a llorar a mi casa Y dije Y a nosotros solamente Se nos exige Que seamos fieles A ellos hay que cruzarlo con varilla A ellos hay que quemarlo A ellos hay que marcarlo Ellos tienen que beber sangre Tienen que vender a sus hijos Tienen que vender a su familia Tienen que amanecer Que se o cuanto tiempo enterrado Tienen que comer carne de gallina cruda Tienen que comerse a veces Hasta ellos mismos Comerse un dedo Comerse el dedo de un amigo Tienen que sacrificar el corazón De un niño Cocinarlo Tienen que hacer Diez mil quinienta Diabludria Averrosidades Y lo hacen Por eso son tan usados Sin embargo Ellos son una copia exacta De nosotros Que lo que tenemos que hacer Todo eso Para bien Somos nosotros Fíjate que Donde hay un Donde hay un cristiano Aunque el cristiano Es verdadero Aunque no hable lengua El urgo no puede montarse Ahí a nada No le sube un espíritu No hace nada ¿Entendiste el nivel? Se pasó todo eso Pasó todo eso Y cuando yo me voy Ya era un poquito tarde Le dejo la actividad Y escucho un predicador Bajo con un amigo mío Era cantábamos Yo estaba a un nivel Que yo veía un culto aquí Y para yo no cruzar Por ese culto Yo mejor pagaba un motor Y me iba por otro lado Santo Dios Para ni cruzar por ahí Porque yo no quería Coro con Dios De ninguna manera Estamos hablando De lo evangélico De lo que te predicaba Lo evangélico No pero no era porque Ya tú tenías un concepto De Dios Lo que era el cuadro Exacto Ya pero ese era mi ambiente Pero cuando ya Con cuestión de convertirme Del evangelio No me hable de eso No nada de eso Cuando yo llego Y estoy caminando Voy con él Él me dice Vamos pararnos aquí Un par de minutos Me dice Unos cuantos minutos Para escuchar Yo digo Está bien Pero tú te parás Y yo me puse Como desde aquí al parque Y yo escuchaba Todo desde ahí Y me puse en un alto Era una ferretería Que tenía Le decían Juan Chivo Que la tenía No era una ferretería Era una barra Que le decían El mariachi Me acuerdo como ahora Y yo estaba subido Ahí arriba Había una escalera Que estaba como mal Y yo me subía Allá arriba A mirar Y cuando estoy Allá arriba Yo escuché Ese predicador Llamado Javier Peralta Él es Ese día estaba Lo saludamos Javier Peralta Un honor para mí Conocerte Mi hermano De Dios Se te ama De este lado Tremendo Te lo digo Con toda sinceridad Del cielo No desde que lo conoces Dios lo usa fuerte Yo tengo cosas de él Que la gente dice Que es lo mismo ¿Qué pasa? Que cuando estamos Ahí metiéndonos En ese ambiente Él está predicando Todo sucio Roto El poloché decía Pecado Lujuria Que se yo quien Brujería Violación Un grupo de cosas Decía el poloché Pero no se veía Lo que se veían Muchos rayones Pero todo sucio Él fue sucio Y yo veo eso Y yo estoy allá arriba Estoy lejos Y cada vez que él predicaba Se me salían las lágrimas Y yo Oh Pero yo no sabía Por qué No te puedo decir Yo me lo quitaba Y en una No fue que yo lo dije Con mis palabras Sino como Como el anhelo De mi corazón Dijo Yo quiero ser Como ese predicador Y me puse a llorar Pero yo ¿Qué es lo que me pasa? Yo estoy loco Y así mismo Dije que yo estoy loco Y seguí mirando Manito Yo no sé Cómo fue Yo no sé Quién me llevó Yo no sé Cómo yo llegué Al frente del predicador Cuando él hizo el llamado Yo no sé cómo Yo estaba llorando Y él dijo El que quiera a Cristo Yo no sé si tú sabes Él hizo algo Yo hago un llamado así De hecho Yo predico Hago ese llamado Él hizo algo Y él dijo El que quiera a Cristo Ponga su mano sobre la mía Y éramos como 21 Por cierto 27 por ahí Yo veo que todos Se convierten Y yo miro para atrás Porque yo estoy llorando Yo no me convertí Dije que porque Cristo Me tocó Dije que yo sentí Dije que la reprensión Dije que Uah no Yo La vergüenza Miré para todos los lados Digo Y todo el mundo Me está mirando a mí Y la gente sabe Que yo estoy metido En esa área de palos Y de baño Y digo No va a pasar vergüenza aquí No Yo pasé maestro King Kang Y puse mi mano Cuando yo puse mi mano Ahí nos cayó una gente Yo te voy a ver Si te consigo esa foto Si Javier va a ver Este video Que manda esa foto No quedó una gente en pie Yo nunca en mi vida Pensé que me iban a tumbar Yo no sentí nada Yo sentí que se me fue Como la vida Ya Tirar la foto Nosotros en el suelo Todito Manito literal 15 días después Todos se descarriaron Y yo me quedé En el evangelio Por vergüenza Como por vergüenza Si porque A mi no me gusta Pasar vergüenza maestro Decidí que yo te lo dije Y es fácil El te lo dije a mi maestro No yo me muero Yo soy como el indio carnavo Yo muero de pique No ministro Dije que tú Dije que no Si yo dije que me voy a lanzar Por ahí Maestro Y la gente supo Que yo me iba a lanzar por ahí Yo no lo doy para atrás No porque hay gente Que no que Leonel No perdóneme Yo nunca le voy a dar para atrás Yo vi la revelación No es que ese soy yo Yo tengo firmeza En esa área bro Yo no relajo Desde cuando era impío Digo bueno La gente está esperando Yo jugaba dado Y hacíamos mucha trampa Porque teníamos un chamaquito Que él bregaba con dado Condado Y yo tenía todos los trucos Porque yo sabía cantarle Y yo me ponía detrás de él Y él jugaba mucha baraja Y jugaban de a mucho dinero Baraja Entonces como yo me ponía Detrás del otro tipo Él no sabía Y eran los juegos Que nos reuníamos Y él llegaba Dice que adelante Y a jugar Y nosotros teníamos señas Señas Por ejemplo Cada vez que yo hacía así Era un par de una Que tenía Cada vez que yo hacía así Por ejemplo Era otra Y él sabía todo Cuando yo hacía Y él sabía Él sabía toda la seña O cuando cantaba una canción Era difícil Que se dieran cuenta La gente Pero nosotros lo hacíamos Ganábamos dinero Con eso Aldo en Jiménez Se llamó Un tramposazo Que vivía de eso Era Un tramposo Que vivía de la carta Un gago Muchacho Cuando pasó todo eso Yo pasé por el juego Y dijo Yo sé que tú vas a venir Para acá Porque tú no vas a aguantar Estar sin un peso De estos días Y era diciembre Maestro Yo me desaparecí Para los montes Maestro No me desaparecí Votado Para yo poder salir De esa vida Pero yo me quedé Fue por la vergüenza Volvete a repitar De que la gente Diga Te descarregaste Yo sabía Y yo dije Un día Yo escuché al pastor Decir Oye para que tú veas Que Cristo cambia Yo escuché decir al pastor Que Cristo escucha Que hablemos Que él no va a escuchar Y que Dios usa Si el pastor No es hablador Yo hablando con Dios Así me invito Marino Maldonado Se llama Si el pastor No es hablador Y no me está hablando mentira Llorando Y tú me estás escuchando Yo quiero que tú me uses Y me puse a ayunar Depavoridamente Yo ayunaba maestro Yo ayunaba De una manera Que tú no te lo imaginas Yo te duraba 15 días Sin comer Sin beber agua Sin bañarme Sin nada Los muchachos De los 7 sello celestiales Te pueden decir Que fue con ellos Que nosotros hicimos el asunto Yo era como el más espiritualcito Del grupo Tú sabes Porque lo mío Era como pintar Como evangelista Esa era mi área Profeta Pero ellos también Se tiraban contigo a ayunar Si, si Hay uno que le dicen Kikín Que ese tipo maestro Lo respetamos Kikín Uno de los cabellos Que la gente dice Que un impío Ese tipo Ese tipo te dura Te dura 10 y 15 horas Orando Todavía lo hace Tiene conocimiento Yo vi un video de él Sí El tipo Te dura 10 y 15 horas Así como que sin nada Y se entrega maestro Y tiene que vender la casa Y los hijos con todo Para que la obra de Dios Creeca lo hace sin pensarlo A ese nivel Porque la gente Nada más cuestiona La parte de atrás Pero no cuestiona Lo que no conoce Manito Y cuando estamos ahí Literal manito Yo sentí como esa paz Como que me deconectó del mundo Yo escuchaba Las canciones yo las escuchaba Y era como La canciones del mundo Yo las escuchaba Literal Y era como Cuando eso estaba sonando Mucho Monquiblá Me acuerdo como ahora Que con la playa Con que si o que Todo ese asunto Y yo Las canciones me las ponían En todos los lugares Y yo oraba Andesquiera Andesquiera me tiraba Andesquiera me plantaba Oraba O sea Yo estaba como Desconectado del mundo Y ahí Literal Fue que comencé A escuchar la voz de Dios No como Yo te estoy hablando a ti Sino como A mi conciencia Yo no sabía Que era eso Y le hablaba A mi conciencia Le hablaba A mi conciencia Le hablaba A mi conciencia Hasta que un día Es como si fuese Tu propia voz Exactamente Que la gente No lo va a entender Exacto La gente entiende Que tú lo escuchas Audible En tu propio oído Pero no es tu oído Es como Es como Es dentro de ti Exacto Es como escuchar La voz de Dios Hay gente que me lo han Me lo han preguntado Que de hecho Yo voy a trabajar Yo estoy creando Mi asunto Estoy creando Mi cabina Que bueno Mira Dos micrófonos De esto necesito La plataforma De Pacual Actívense Ya saben Necesitamos los sembradores Dos micrófonos De esto Y dos sillos Urgente Eso es normal Disculpame Que no estamos pidiendo Estamos hablando claro Pues bien Y estamos haciendo el podcast Porque yo quiero hacer Por ejemplo Esa área De lo profético Meterme como en esa área En lleno Hablar en la gente Como escuchar La voz de Dios Manito Un paréntesis aquí La gente piensa Que es que Dios Te va a hablar Puede hacerlo Porque yo En una revelación Yo escuché su voz Pero en la revelación Me iba a morir también Edgar Ve mañana A las 12 del día A la sirena Que hay una gente Que te va a hacer esto Y esto Y esto No, no es así Manito Es que Dios Te va a poner A un sentir O Dios Te va a hacer entender Que Él Es que te está hablando De ciertas maneras Y tú sientes seguridad Tú sientes seguridad Y aún así Dios ha hablado De esa forma Tú tienes que ponerle señal Como hombre de Dios No, pero Manito Por a mí me han pasado cosas Pero pregunta Por ejemplo Yo estaba predicando Yo llego a los lugares Por ejemplo Yo llego a los lugares Y ahí está Miguel Que no me deja mentir Y el pastor Él es de Muy amigo mío Él De Ocoa Te voy a decir Cuál es su nombre Yo estaba En una actividad Que prediqué con él En Ocoa Y mientras estábamos Ahí en Ocoa Yo veo Llegué una joven Verdad Que va a servirnos Y yo estoy viendo Que O sea La vida de esa joven Mira Se llama Ángel Cabrera De Ocoa Que estaba con su esposa Y estaba Miguel ahí Yo veo a la niña Me pasa siempre eso En los supermercados De hecho Me pasó también En un En un peaje Que difícil Mano En un peaje Cuando le pasé el dinero A la tipa Como que hizo contacto Con la mano Cuando me topó Y dejé el dinero ahí Y le dije Espérate Que yo no vine Por el peaje Ya yo entendí Así te dice el señor Y comenzó a llorar En pleno asunto No sé cómo Consiguió mis redes No sé cómo Consiguió mi número Y se convirtió En pleno peaje Y lo caro Y qué me importa A mí lo que la gente diga Que la cancelen Qué me importa a mí No es que yo no tengo Que ver con eso Yo tengo que cumplir Con llevar mi palabra Pero tiene que tener Seguridad de que es Dios Yo agarré a la muchacha Y le dije Ven acá Así te dice el señor Ahí está El pastor Ángel Cabrera Que no me deja mentir Que estaba con nosotros ahí Le dije Ven acá Así te dice el señor No te preocupes Por nada ni nadie El problema fue Que tú reteniste Lo que yo quería hacer contigo Porque tú te sientes Más segura Con el resguardo que tienes O sea Tú te entendiendo Algo personal La muchacha se frizó así ¿Cómo se puso? El pastor dijo Le digo Pastor Ahora Ya yo le hablé a ella Delante de usted De verdad Ahora usted vaya Y pregúntele por esto Por esto Por esto Vaya y dígamelo Que eso es seguro Eso no es Cuando el pastor va Y le dice Sí ella tenía todo eso Y yo le invité para la iglesia Y esto Que no me deja mentir Lo va a comentar Porque yo le voy a compartir Eso al pastor O sea Eso me pasa en todos los lugares Yo llego por ejemplo En un lugar Y miro a la persona Yo siempre veo Donde quiera que tú llegues Yo quiero hablar esto Con los ministros Y con los profetas Si tú quieres borra todo el video Y nada más Deja este pedacito solamente Y mándame este pedacito Y córtalo Yo quiero enviarle Este mensaje A todos los ministros O hombres de Dios Evangelistas Oradores Adoradores Todo el que se sienta Ser hijo Y ministro De la palabra de Dios Mire A donde usted llegue Usted no llegó ahí Por casualidad Dios mío Usted no llegó ahí Porque Dios Porque usted quiso llegar Porque de trabajo Lo mandaron para allá Porque El consulado No quiso Porque lo mandaron Para Estados Unidos Porque fue su abuela Que lo mandó al colmado A donde quiera Que llegó El hombre de Dios Llegó para algo Alguien hay ahí Que necesita de Dios Búsquelo Tenga el discernimiento Y búsquelo Que ese que está ahí Usted llegó ahí Por alguien Usted no llegó ahí Porque quiso Jesús no llegó a Gadara Porque quería llegar a Gadara Ni porque quería andar Era que Gadara Necesitaba ser libre Gadara era una De las doce tribus De Israel Y le quitaron el nombre A todo el que el Satanás Desvincula de la esencia de Dios Le cambia el nombre Por eso fue que quiso Desvincular a Sadrath Mesas de Abednego Ellos no se llamaban así Quiso cambiar el nombre Daniel también ¿Te acuerdas? O sea A todo lo va a desvincular Le puso hogar Y hay algo fuerte también Gadara Porque en ese mismo lugar Hubo una mezcla De diferentes razas Y diferentes cosas Porque lo que querían Era exterminar Exacto Lo que Dios comenzó a hacer En esa nación Y por eso en el momento Que Jesucristo llega allá Lo primero que sale En los de la ciudad No te queremos aquí Sal de aquí Porque no querían a Dios En ese lugar No y que lo que pasa Es que ellos tenían Una responsabilidad Mira el error más grande Tú quieres ver como Dios Como tú te desconectas Tú puedes pecar Me voy a meter un libro aquí ¿Lo suelto? Dale, dale Me voy a meter un libro aquí Arrecia Tú puedes pecar Lo que tú quieras Tú puedes hacer Lo que tú quieras Pero si quitaste La responsabilidad Del cielo De tu vida Te azaraste Te desvinculaste De la presencia Automático El problema De Gadara No fue que comenzó A apaciguar celdos Y a criar celdos Para sacrificios A Baales Dios abomina Y aborrece eso Claro No hay un nombre Bajo el cielo De todos los hombres En el cual podamos ser salvos Ni no te inclina imagen Etcétera Dios habla de eso Aborrece eso Pero ese no fue el problema El problema es que Gad Quiere decir ejército O soldado de Dios ¿Sabe cuál es la función De un soldado? Velar Cuidar Estar activo La función de Gadara Era cuidar En la otra Once tribus Yo siento a Dios Aquí Y se quitaron La responsabilidad Que tenían Para 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 ellos Buscar su propio Beneficio Y ese fue el problema Grande El problema Grande Que pasó Contigo Fue que Quitaste La responsabilidad Del cielo Para Para Acudir A la tuya Y por eso Es que estás pasando Y estás metido En esa situación Agárrala del cielo Nuevamente Y verás como Todo va a cambiar En ti Ese fue el problema Por eso Jesús No fue a liberar El Gardeno No fue al Gardeno Que Jesús Fue a liberar Fue a Gadara Completa Era una de las doce tribus Fue a la ciudad Jesús nunca va a ir A tu casa Dice a libertarte A ti Tú estás loco Nunca Jesús va a venir Dice déjame ir A donde Pascual Ahora A bendecir A Pacual No mentira Ese no fue el Dios Que yo conocí Si en tu casa Hay diez Jesús no va a ir Por ti solo Por eso José No fue solamente José Bárbaro Va a seguir Fue a la familia Completa Entendiste ahora El código Jesús nunca va a ir Detrás de ti Jesús va a ir De los que te persiguen De los que van contigo De los que están A tu alrededor Fíjate que Que todo el que estuvo O el que estaba conectado A José Aún haciéndole daño Fueron bendecidos Entonces ¿Por qué son bendecidos Si fue a José la bendición? Es que Jesús La promesa era para todos Oh my God Lo que Dios Está haciendo contigo No es para ti solo Dios nunca va a entrar A salvarte a ti solo Siempre va a entrar Y va a buscar la fuerza Por eso Jesús Nunca hizo un milagro Encondido Y el que Jesús Hizo un milagro Encondido No fue encondido Fue que ellos fueron solos Y Jesús Lo mandaba a predicar Pregúntame cómo El tú decirle A una gente Con algo sobrenatural Que le pase Mira no le diga eso A nadie Es como tú decirle Prepárate y anúncialo No sé si tú me entiendes O sea Ese es el nivel De al Dios Que nosotros le conocemos Manito Cuando pasa todo eso Nosotros logramos Por ejemplo Ver ángeles Yo veía ángeles Yo veía ciertas cosas Yo veía Pero no entendía Era muy nuevo todavía Yo veía los demonios Los espíritus Entonces yo comencé a analizar Viendo muchas cosas Viendo esto Viendo aquello Comencé a analizar Y a pegar todo Un día me fui para el monte Y me mareé de un palo Y le dije a los muchachos Ale Los muchachos que están ahí Que teníamos un monte Que de hecho Nosotros nos metimos A una dimensión tan fuerte Que nosotros hicimos Un altar de piedra Para quemar incencio Y nosotros íbamos de noche Con Ahí está Ale Que no me deja mentir Aldoín Tú no es que Llegate ahí al monte conmigo Y nosotros íbamos a ese altar A ese monte Y nosotros llevamos petición Digo Vamos a traer la petición De tal y tal Y le escribíamos un papel Y la quemábamos Y el humo Nosotros veíamos literal Que subía derecho O sea que el humo se riega Subía derecho Como que hicieron Como que hicieron un misilcito Así para arriba Puro Subía así para arriba Subía así para arriba Ese humo subía así Y nosotros nos decíamos Esa es la petición Subió al cielo Dios le escuchó Y por la mañana pasaba Lo que nosotros hacíamos Tú entendiste el nivel Entonces Y el monte de nosotros Estábamos ahora de un brujo Usted estaba en un monte Que le pertenecía A una persona hechicera A un brujo Estuve mirando una grabación Que tú hiciste Como en un monte ¿Era en ese monte? No, no, no El pozo de Noni Le llamaban a ese monte El pozo de Noni O lo de Noni Los que están ahí Que son de atillo Que están viendo Esta entrevista Saben El pozo de Noni Le llamaban Nosotros estábamos Un poquito más para allá Y El diablo es tan sucio Que para poder Nosotros hicimos un altar de piedra Que para tú entrar al altar La gente entraba A ese altar Para ir allá Que nosotros lo llevábamos Y el altar de piedra Tú pisabas Y era monte ¿Verdad? Pero cuando tú Ya era como Era como el monte Y tú caminabas Para seguir caminando Caminando Tú veías el altar de piedra allá Porque estaba como tapado Y cuando tú veías Ese camino de piedra Así bien arregladito Bien lindo Para tú luego llegar al altar Tú entraba al altar de piedra Y pisabas un pie Para el piso A llorar No podías Teníamos que llevarte cargado al altar A ese nivel Y fue a mano que lo hicimos A mano Nunca se hizo nada A mano Piedra blanca Piedra preciosa Nosotros Porque éramos locos Éramos apasionados Pero no teníamos No teníamos conocimiento De Dios No teníamos conocimiento Yo le digo Amárrenme Y cuando me amarraron Se fueron Yo me quedo ahí tranquilo Y yo comencé a ver Y a escuchar Los oídos se me afinaron Yo comencé a ver Escuchar Me acuerdo como ahora un día Que ya yo tenía Mi llamado profético Pero quien me lo descubrió Ese llamado Ustedes no se imaginan Yo no creía ni en mí Cuando me descubrió eso Todavía yo estoy haciendo Todo lo que estoy haciendo Y yo no creía en mí Porque yo lo que estoy haciendo Todo lo que estoy haciendo Porque alguien me dijo una vez Que para tú salir Que esos espíritus Te dejen tranquilos Tienen que ayunar mucho Porque yo leí un verso Que decía Este género no sale Sino con ayuno y oración Y yo oraba Y yo ayunaba Yo Bueno Por ahí anda una foto Que yo la subí en Instagram Que yo parecía Yo de lado Era lo mismo que estar de frente Y blanquito Con un cabezón Sequecito De verdad De tanto que ayunaba Exacto Pero la gloria Estaba conmigo Yo hablaba con la gente Y ya me daba miedo Porque caían para el piso Caían al piso Llorando Caían al piso De granado Caían al piso Y me daba cosas Porque cada vez que yo hablaba Caían al piso llorando Ellos me hablaban Y cuando yo tenía que hablar Le caían al piso Yo decía Pero y que es esto Dios Yo no sabía nada de eso Al final Cuando estamos ahí Dime que tiempo tengo Para saber Al final Cuando estamos ahí manito Yo veo que Comienzo a escuchar Comienzo a escuchar Comienzo a escuchar Comienzo a escuchar Y veo que Se movilizan las sombras Se movilizan las sombras Y yo comienzo a escuchar Comienzo a escuchar Y la sombra movilizándose Y yo dije Pero Dios mío Y que es esto Yo estoy asustado No te puedo decir que no Yo no puedo decir Piensa que te vas a comer Los demonios No pero claro Yo estoy asustado Yo no puedo hacer Manaje de orar Porque yo estoy amarrado Yo salgo de ahí Y quien me enseñó A mí en realidad Porque yo quería Oye cuál era mi anhelo Para que tú entiendas Que Dios quiere utilizar A cada persona De manera diferente Y yo sé que esto Es para alguien Que tal vez esté Eh Eh Desanimado Tal vez Él sienta Que no tiene Que no tiene el don profético Que no tiene el don evangelista De evangelista Porque él Ve a un modelo A seguir Y no es Y no hace lo mismo Que hace ese modelo A seguir No te No te No te aflijas por eso Porque Dios va a utilizar A cada persona De acorde a su esencia Cada persona Tiene una esencia Diferente Yo me turbaba mucho Porque yo veía Todos los predicadores La moda de antes Era Porque Cristo Viene en esta hora Y yo quería hacer eso Entonces cada vez Que hacía eso Predicando Maestro Era un segundo Que duraba No era media hora Ni nada Era un segundo Y después el segundo Estaba Y era lo mismo Me ponía ronco Entonces yo iba a mi casa Y decía Yo no sirvo para esto ¿Para qué tú me llamaste? Para si me pasa vergüenza Y un día me llamó Ale Dionisio El apóstol hoy en día Ajoyada Y me dijo Mi hijo Dios te bendiga Me lo presentaron Fue Me dijo que Me pidió una foto Cuando eso me acuerdo Como ahora Y me mandó un flyer Y le puso un nombre A mi A mi ministerio Porque yo no soy Ni evangelista Obviamente Yo soy un aspirante Tengo el don profético Y me dijo Tú eres profeta Por esto 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 Y esto Tu don profético Es así Tú ves esto Esto Y me dijo Todo lo que yo estaba viendo Y nadie me entendía Yo pensé que nadie Me entendía en mi vida Y él me dijo todo Tú me dices Que tú estabas loco No Porque en realidad Hay gente así Que todavía hay gente Que me están mirando Y que piensan Que están locos Porque yo veo muchas cosas Se escuchan muchas cosas No, tú no estás loco Es que tú no has entendido Cuando tú entres aquí Jesús a los discípulos Lo agarró Y a los muchachos Le dijo Miren muchachos ¿Por qué usted hace eso? Lavándole los pies ¿Se acuerda? Cuando estaba lavándole los pies Digo ¿Y por qué usted No, no, no Ustedes estén tranquilos Porque lo que yo estoy haciendo Ustedes no lo van a entender ahora Lo entenderán después ¿Cuál después? Porque hay cosas Que tú no lo vas a entender Hasta que no lo practiques Hasta que tú no entres Al evangelio A entender la verdadera verdad Y esa verdad Te va a hacer entender La mentira que tú estabas Te va a abrir los ojos Por eso es que Todo lo que tú estás escuchando Todo lo que tú ves No es mentira No es falso No es que tú estás loco Son reales Lo que pasa es que Tú no estás conectado Al mundo espiritual Ni conocerlo Te van a hacer pasar como loco Pero no es que tú Ni estás loca Ni estás loco Conéctate con Dios Búscalo a Él Búscalo a Él Conócelo Que cuando tú lo conozcas Te darás cuenta Que nunca estuviste loca Sino que tenías Una marca del cielo Estás amarrado Estoy amarrado Manito Y cuando estoy amarrado Pasa todo eso Joyada me llama Me dice No en el medio Ya yo hubiera salido De amarrarme Me llama Yo salí de una práctica Muy desanimado Y cuando me dice Mira tú eres profeta Por esto me está diciendo Todo eso Y cuando me dice Que yo soy profeta Me manda una foto Cuando le mando una foto Yo quería buscarla También voy a ver si te la envío Para hablar con evidencia Me gusta eso Me dice Ministerio apostólico Y profético Poder derramado Yo me sentí como que Era demasiado para mí Y yo le dije Amén Wow Porque yo estoy en un flyer El flyer toma leche Pero era un flyer Yo estoy en un flyer Wow Yo soy Me sentí de verdad Profeta Edgar Jesús Un día Yo cogí el llave Yo me creí la película No porque si un hombre de Dios Te habló Y tú sabes que es verdad Porque tú sabes Cuando Dios te habla Todo el mundo sabe Y tú no creíste en esa palabra Eso se quedó en el aire Maestro Aunque se quede activa Pero se quede en el aire No toma posesión Y yo un día le escribo a Javier Peralta Como ahora Y él está ahí Que no me deja mentir Yo estoy en un salón Haciéndome como un tintado Y creo que era un tinte también Me estaba dando la cabeza Y eso Y una foto que yo vi de Javier En un estado Creo que fue que subió Y yo vi Y le digo Javier Yo estoy viendo esto Esto y esto Eso Que Dios está usando Javier Hoy en día Porque La gente Está de más Porque todo el mundo Conoce la historia de Javier De que fue un hombre Que tuvo su alta Y tuvo su baja Y que ahora está en su alta Con todo respeto Que merece Tú sabes Cuando él estaba En ese proceso Yo veo eso Y le digo Javier No Un día yo fui a su casa Primero Y le digo Yo soy profeta Porque Porque Ali Dionisio Me lo dijo Y él me dijo Tú sabes que Javier Es un profeta Más esto Que no es de sentimiento Tampoco Y es de San Cristóbal También Que es otro nivel Me digo Es que hasta que tú No me demuestres Que eres profeta Tú no eres profeta Eso me bajó Todos los ánimos Yo ya me jodí Y le digo Yo no soy profeta Javier Me dijo Yo no soy profeta Porque mi ojo Es Javier O sea Yo crecí mirando a Javier Yo crecí en el ministerio Andando detrás de Javier Yo me convertí con Javier Yo estoy viendo todo eso Y sé cómo Dios lo usa O sea Yo quiero todo eso Tú entiendes Y cuando me dijo Y cuando me dijo así Y cuando me dijo así Maestra Me fue los ánimos De nuevo A llorar para mi casa Pasaron días Días y días Y un día Yo mirando una foto De él Yo veo Dios me revela Y le doy una palabra No sé si es que él Y me bautizó El diablo puede ser mal Puede ser un profeta caído Puede ser No Si es profeta maestro Aunque esté caído Yo lo honro como profeta Porque yo no estoy ungiendo al hombre Yo estoy ungiendo al manto Que tiene él Por eso David Por eso Dios tuvo Tanta misericordia de David Porque al que mucho ama Al que mucho se le perdona Mucho ama Viste David estaba sembrando Era por eso No mató No mató al ungido de Dios Entonces cuando David pecó Dios no lo mató A él también ¿Tú escuchaste eso? O sea Lo que tú siembras Hoy es lo que tú vas a cosechar Mañana Si tú cosechaste plátano Si sembraste plátano Tú no puedes pretender Cosechar aguacate David cosechó misericordia Porque misericordia Fue lo que sembró Un rey que estaba caído En desobediencia David lo perdona Pero cuando David Perdona a ese rey La misma situación Cayó David Peor Porque Saúl lo que hizo fue Que agarró Y cogió un asunto Que Dios dijo Que no cogiera ya Pero David no David mató Asesinó Tomó el lugar del sacerdote ¿Entendiste ahora? David hizo peor que él Pero tuvo misericordia Sembró misericordia Y cuando tú siembras Misericordia Pues misericordia Vas a cosechar Atención a aquellos Que andan persiguiendo A los hombres de Dios Y mujeres de Dios Que viven cayendo A mujeres de Dios Que caen A gente que Que tuvieron un testimonio Que tuvieron un ministerio Que eran hombres Que Dios usaba Y mujeres que Dios usaba Y porque cometieron una falla Usted anda persiguiéndolo Vas a sembrar lo mismo Porque con esa misma vara Te van a medir a ti Dios mío Javier me la dio como profeta Y desde ahí comenzó El ministerio mío Manito Dios comenzó A expandirme Yo comencé a ministrar Ya yo veía En los lugares Por ejemplo Yo tengo una Yo tengo algo Y es que me gusta Llegar temprano A lo oculto Por eso A veces se me complica El asunto Pero yo llego a los cultos Y siempre Cuando llego a los cultos Me gusta llegar temprano Porque la adoración Es que me activa La adoración me activa Yo exijo dos cosas Aquellos que me van a invitar A predicar Dos cosas Allá usted lo que tiene que tener Un buen sonido Y una adoración Si tiene eso Me puede invitar a confianza Porque eso es lo que yo exijo Se me abre lo profético Si me cortaste la Tú quieres ver Es un código Que le estoy dando Eso es así Si me cerrate la adoración Así me invito Mientras la adoración está mala La profecía va a bajar No tiene fuerza Porque siento como que No soy yo ahí Pero si hay una buena adoración Maestro Ahí van a caer los demonios Van a caer el asunto Pataleando Pero odia mucho Yo subí un video Que se fue casi a 17 millones Yo estoy en una iglesia Y en la iglesia Yo estoy así normal Y veo el espíritu normal Yo lo estoy mirando así Mira normal Normal Y lo estoy mirando Y veo la sombra Así me invito normal Y veo que está corriendo para allá Y yo veo que hay una joven Que se está muerta de la risa Burlándose Como que si era un loco Y el espíritu es así mismo Mira Y coge para donde está la joven Y yo dije Ah Ahí se me perdió No lo vi más Le dije No te apure ahora Agarra una de las joven Que están ahí Le digo Ven acá Y le pongo el micrófono En lenguas Y comenzó ella a hablar en lengua Y cuando comenzó a hablar en lengua Ahí pude ver Como que se manifestó el espíritu Y dije Ah míralo aquí La solté Exacto Exacto Y cuando agarré Que le dije Aquí hay un espíritu Que hizo esto Y quería hacer esto Y cuando le puse la mano En la cabeza Manito Mira eso fue una locura Anda como por 7 millones Casi 8 millones de views O sea se fue viral Hay muchas manifestaciones Está leyéndoles Que Dios ha hecho De hecho De hecho Mira esto Mira esto Mira Mira Pruebas Manito Pruebas Por eso quise Volverlo desde atrás Para que tú veas El nivel de lo que Dios Está haciendo El nivel de nuestro ministerio Que no es fácil Tú eres profeta Tú lo sabes Esto no es fácil Esto no es nada fácil La gente persigue al profeta Más que a todo el mundo Para matarlo Mira esto Mira Para que tú veas el nivel Mira Mira Déjame ver Mira Mira el testimonio aquí Mira Mira el testimonio Mira Mira el testimonio aquí Mira Te lo voy a traer De de arriba De de arriba Mira Lee Lee eso Déjame presentarse En la pantalla Miren eso Miren eso señores Ahora Él lo va a leer El Pascual lo va a leer Léelo Te voy a echar esa historia Para que tú A donde aconteció eso Dios obra En su tiempo Y voluntad Y nos da palabra de seguridad A través de sus hijos Los profetas En este caso Por vía del querido Pastor Hagar Hace aproximadamente Dos meses Me dio la confirmación De lo que hoy es una realidad Y es mi bebé deseado Gracias 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 Pastor Dios lo bendiga Y lo sigo usando En gran manera Para dar palabra Y aliento A los que En momentos De angustia O de deudas Levantan Y vuelven Uno A restablecer La fe Que no está perdida Pero a veces Si quiere ser movida Pero en el nombre De Jesús Nos levantamos Amén Gracias Pastor Por sus palabras Dios los bendiga Esa es una joven Que vive en Estados Unidos Yo estoy en el monte Mientras estoy en el monte Yo pongo el teléfono En modo avión Para solamente Escuchar adoración Y es increíble Que en modo avión Te suene un teléfono Yo digo Oh que raro Cuando cojo el teléfono Ella me dice Aló Pastor Digo Si quien habla No lo que pasa Ahí cuando ella Comenzó a hablar Y yo dije Está bien no hable Dice el señor Que si Que te va a dar tu hijo Y te la voy a llamar Ahora Te la voy a llamar Ella no está viendo Ahora la entrevista Porque la entrevista Es grabada Y yo te la voy a llamar En vivo Para que tu escuches Ella me va a desmentir Ahora mismo Me gusta trabajar así No es que No es que quiero Mostrar evidencia Yo le digo No mira lo que pasa Yo estoy viendo Un niño que sale De tu vientre Varón Se llama tal y tal y tal Van a ser tal y tal día Mira El niño que es Revelación del sexo Ella me estuvo Mandando todo Mira Wow Mira Wow ¿Qué? Varón Mira el niño aquí Ahora mira Mira el niño ahí Mira Varón El mismo nombre Ahora chequea aquí Ojalá y que lo coja Ella me dice a mí Y yo le digo Comienzo a decirle Todo Dios te bendiga Giselle ¿Cómo te sientes? Amén Amén Dios le bendiga Amén Giselle yo estoy En vivo ahora mismo En una entrevista Con Pasco Jonathan Pascual TV Y estoy hablando Del testimonio De lo que Dios hizo Con tu hijo De lo que Dios me reveló Que yo te dije Me gustaría que tú Des una breve Estamos grabando Que tú des un breve Testimonio De lo que pasó Ok Yo estaba Le voy a hacer la historia Del inicio Para que así lo puedan Entender Saludos Si me están escuchando Dios te bendiga Amén Amén Igual Yo tengo ya una niña Y tenía de ese otro bebé Pero Yo decía Dios mío Dame señal Dame señal Porque quiero Dejar la planificación Y saber si sí o no Pero estaba como que sí Que no quiero Pero no sé Entonces en ese instante Me soñé con Con el pastor Edgar Y él me decía Como que todo estaría bien Pero yo decía No Pero yo quiero Algo como más 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 claro Y ahí es donde yo lo llamo Y Ahí es donde yo lo llamo Y Tú me vas Vemos un minuto Sí Ok Y ahí es donde yo llamo Y Llamo al pastor Y me comunico con él Y le explico Entonces el pastor Antes de que yo le dijera Lo que en realidad era Él me dice Que ya el espíritu Lo hubiese revelado Y que yo ya tenía nombre Que iba a ser varón Y que yo ya tenía nombre Pero que le pusiera Un nombre bíblico Y así tal cual era O sea Justo como el pastor me dijo Fue lo que digo Me entregó ya hace cinco meses Gracias a Dios Wow Tuve mi varoncito Está en total salud Y todo ha marchado tal cual Incluso Había como en ese Intérvalo del embarazo Y eso Algo que me Me movía Me movía bastante Y eran las hijas De mi pareja Que yo decía Bueno Ellas saben parte No saben parte Y el pastor me dijo Una palabra Que hasta el sol de hoy Yo se la digo a todo el mundo Como testimonio El pastor me dijo una palabra Dice el espíritu Que tu hijo Será la lámpara Y que ellas Serán la mesa Porque él va a resplandecer Todo Todo tu entorno Que va a unir A unir familia Y tal cual Mi hijo ha sido De total bendición De total De total bendición Mi hijo indiscutiblemente Fue tal cual Como él dijo Mi hijo de la luz Viene siendo la lámpara Como tal El uso de la palabra Porque las hermanas Están como si Nunca hubiesen tenido Como dice uno Hermana O algo así Porque están Que ella Meceniño Preguntan por él A cada rato Mándame fotos La palabra tal Que el pastor me dijo Antes de pasar Tal cual ha pasado Amén O sea que yo estoy Sumamente bendecido Amén Manita Muchas bendiciones Que el eterno Dios Te bendiga Y te cura siempre Que bendecimos la vida De ese bebé Pacual y yo Oramos Y declaramos Palabras proféticas Y no solamente Dios No solamente Dios Va a hacer esa obra En ti Guerrera Porque hay un tiempo De abundancia Hay un tiempo De abundancia Que viene para tu vida Como nunca antes Wow Viene un tiempo Donde Dios va a tocar Tu finanza Oh gloria a Jesús Amén Va a tocar tu finanza Porque Hay una puerta Que Dios abre Demasiado grande A tu favor Padre gracias Oh gloria a Jesús Yo estoy viendo Una casa Que el Señor Que el Señor pone en tus manos Oh gloria a Jesús Porque tu no dependes De palabra humana Tu dependes del cielo Tú tienes un corazón Demasiado grande Y Dios ama ese corazón Que tu tienes Y por ese corazón Que tienes Mira tu le has dado Le bosana Te veo honrando Ministerios Wow Y ahí en medio De la honra De los ministerios Dios miró eso Dios miró eso Con agrado Porque hay ministerios Que tenían necesidad Y tu pudiste suplir De esa necesidad Y te dice Dios Te voy a honrar Como nunca antes Oh gloria a Jesús Y estoy viendo un demonio Que está corriendo Ahora mismo Porque ese demonio Se ha levantado En contra de tu casa En contra de tu familia Porque ha querido romper Ha querido desbaratar Oh gloria a Jesús Pero ya no más Voy a completar La obra en ti Voy a completar La obra en tu familia Y voy a completar La obra Para que me des gloria Y entienda Que en medio de todo Yo estoy Oh gloria a Jesús Así te ha dicho Dios En esta obra Dios te bendiga mucho Guerrero Y Dios te honre Dios te bendiga Amén O sea Si yo comienzo A llamarte gente Manito Ahora mismo Yo no le dije nada Tú viste que fue Y hablé primero yo Para que Para que no se vea Como que Después que yo hablé Le dije Viste que era lo mismo O sea Yo comienzo a llamarte gente Y los videos están ahí También En otro lugar Nos pasó algo semejante Pero ella no tenía vientre No tenía nada De Estados Unidos Me llaman mucha gente De hecho De hecho De hecho Déjame yo ver esta Oye esta Yo llamé Me llamo una persona Que era difícil Que le quiten la sentencia En Estados Unidos Era difícil Que le quitara la sentencia En Estados Unidos Porque ella cayó presa Por el asunto de alcohol Por el asunto de esto No voy a mencionar El nombre específicamente Para cuidar la imagen Pero ella me llama Y me dice Es difícil Me van a juzgar Como quiera Y que se yo quedo Dos años de penalidad Y esto y esto Y yo trabajo en aquello Y yo trabajo en esto Y yo le dije No, no, tranquila Que lo que pasa fue Que Dios permitió eso Porque tú hiciste esto Esto y esto Y te le decarriaste a Dios Y Dios se está reclamando La adoración que hay dentro de ti Comenzó a llorar Te puede ir a tal y tal lugar Que Dios resolvió el problema De tal forma Tú eras Ahora mismo Mira Déjame ver si le encuentro Es que esto Esto yo lo estoy haciendo Para que el asunto Si me toma la llamada Ojalá hay que me tome la llamada Esto yo lo estoy haciendo Para que la gente Crea Que todavía hay un Dios Que habla No es para que tú Te busques fama Ni para view Ojalá que no coja view esto Dios Dios te bendiga Manita ¿Cómo te sientes? Bien ¿Y usted cómo está acá? Todo bien Manita Mira Estamos acá Estoy grabando un testimonio En vivo Hablando de lo profético Y yo estoy dando El testimonio tuyo De lo que te pasó Yo voy a No voy a revelar tu nombre Por ética Pero me gustaría Que tú cuentes Lo que te pasó Cuando me llamaste Y qué pasó Cuando Dios te habló Y qué resolvió Dios Estamos grabando Ahora mismo Si Está en vivo Algo breve Algo breve Sí Mi nombre es El Ciliani Yo he estado Siguiendo Rescate TV Por algunos meses Ahora Yo de verdad Me encontré En una situación Muy delicada Legal Aquí en los Estados Unidos Yo había sido Detenida Por la policía Aquí en En Yo de verdad No había experimentado O sea No había pasado Por algo así Y me Me vi un momento De desesperación Y para el colmo Yo estaba alejada De los caminos de Dios Cuando eso pasó Entonces fue Como un doble golpe Yo vi El número de teléfono De Edgar Tejeda Y De verdad Yo Yo Comencé a mandar Mensajes de texto Por WhatsApp Edgar Necesito oración De mi desesperación Yo estaba orando también Pero yo en realidad No tenía a nadie Porque yo no le había dicho A nadie De mi situación Por la delicadez Y Cuando El hombre de Dios Se comunicó conmigo Y pudo contactarme Para atrás Él tuvo Una Una revelación De parte de Dios Que yo sin decirle Nada Él Él dijo Ve una corona Encima de tu cabeza Que tiene una E Y una R Mi nombre es Elianis Ramírez Y obviamente Él no sabía eso Cuando Cuando Él vio Ese Ese nombre mío En En forma de De la corona Él no lo sabía Después de eso El hombre de Dios Obviamente Me dijo De parte de Dios Que Que esto Era necesario Porque Era un llamado Directo Porque yo Me había alejado Del camino De Dios Y Obviamente No No era No No es correcto Tú Tú Vivir la vida De malagradecido Así Como un chivo Sin ley Una oveja Sin ley Cuando tú Tienes a tu padre Y obviamente Esa situación Me ayudó A acercarme Más a Dios Y obviamente Edgar fue El instrumento Desde República Dominicana Que me ayudó A como A entrar Otra vez En el carril Correcto Y eso Hasta el día de hoy Yo he visto Las bendiciones de Dios Manita Cuéntale Cuéntale lo que pasó En el juzgado Cuando tú llegaste Al juzgado Lo del ángel Donde yo Donde yo te mencionaba Que yo veía el ángel Con el maletín Sí Cuando yo le expliqué Mi situación Al hombre de Dios Obviamente Yo Lo que estaba Buscando Era como Como una solución Pero Él Había tenido Edgar Había tenido Una revelación De dos ángeles Uno con un maletín negro Y el otro Que estaba Como acompañándome Y así Mi mito fue Porque adivinen Que cuando yo Llegué al juzgado Yo percibía Esos mismos ángeles Él lo había dicho Por teléfono Y yo digo Ok ángeles Yo sé que Hay ángeles En todos los lugares Que uno no los vea Es una cosa Pero Ese día Yo lo Pude percibir Entraron al juzgado Conmigo A mí me habían Sentenciado Con Con muchas cosas Que no quiero Entrar en detalle No, no, no ¿Cuántos años Te querían echar? ¿Cuántos años? No, años no No era año Era como Demasiado requerimiento Y demasiado dinero Y me lo contaron No era años Eran Eran Demasiado requerimiento Como Que no eran Físicamente Posibles Porque obviamente Yo no tenía Ese dinero O el tiempo Y ellos me cortaron Todo Al 70% De 30 horas De 30 horas De De servicio A la comunidad Me la cortaron A 10 De De Tanto Miles de dólares Me lo bajaron A menos de Mil dólares Todo me lo cortaron Pero fue increíble Porque Yo no había No se había visto Eso así Y Y el muchacho Que fue asignado Se llamaba El abogado Alex Sus Eh Alex Sus Bonilla Se llamaba Es hispano También Y él Y él me dijo Mira Yo ni sé Cómo el juez Parece que tenía Un buen día Él Él vio tu edad Vio todo Y Y parece Como que no le importó Te cortaron De 30 a 10 Madre De Tanto Miles de dólares A 700 Todo me lo cortaron Un 80% Hombre de Dios Eso fue Eso fue como algo Como Como Que nadie había visto Yo le había comentado La situación A mi amigo Él había estado En una situación Similar Hace como 12 años Atrás Y solo me dijo No Tú eres la favorita De Dios De verdad Amén Amén Manita Dios te bendiga Manita Y muchas gracias Amén Todo eso fue Por llamada Hay mucha gente Hay gente que entiende Que por llamada Tú no puedes Que por llamada No puedes hacer nada Pero hay mucha gente Que me escribe En Estados Unidos Me escribe mucha gente Mucha gente Mucha gente Si yo comienzo a decirte Todo lo que Dios Ha hecho Todas las personas Que me llaman Que me escriben De hecho Del mismo Estados Unidos Yo te digo Hay muchas cosas Maestro Muchas cosas Gente sana Gente Los milagros La profecía Fluyendo de una manera Sobrenatural Pero eso lo ha hecho Dios Pero yo he venido Pagando un precio Manito Tú entiendes Yo sé Manito Lo que es pasar hambre Yo llegué a pasar Tanta hambre Manito Que cuando yo comía Yo sentía Que era que estaba Pasando hambre Era como al revés Ya me dolió el estómago De hecho Yo padezco de gastritis Yo tenía gastritis crónica En Costa Rica La gente que están allá De Costa Rica Luis Lindler Toda esa persona Saben que fueron ellos Que me llevaron al médico Que me metieron Un grupo de tubos Un grupo de cosas Yo me iba a morir Manito A morir Yo llegué a pasar hambre Yo sé lo que es pasar hambre De Hambre Hambre de verdad No 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 De que gana de comer Hambre Que ya tú sientas Que el estómago tuyo No puede pasar nada Yo sé lo que es Orinar sangre Sin beber agua O sea Manito Yo sé lo que es Estar despreciado Yo sé lo que es Una persona decir No te ajunte con esa rata Decirle a sus hijos Así de fuerte Si yo sé lo que es Y hoy en día Esa misma madre Que decían a sus hijos Que no se juntara Con esa rata Ahora están llamando A esa rata Para que le aconseje A sus hijos Y se lo direccione O sea A ese nivel Yo he pagado un precio Yo no soy delincuente No es porque yo no tenía La oportunidad de serlo Yo nací en un barrio Que le llaman Colombia Ya tú puedes saber Padre Celeste En San Cristóbal A ti yo San Cristóbal Yo nací ahí No había forma De uno no ser delincuente El problema es Que cuando tú estás Marcado Por más que tú Brinquisarte Métase donde te meta La marca será más fuerte Que tus intenciones ¿Qué fue lo que pasó Contigo En el momento que Tú testificabas Que llegaste a dormir En un baño No era dormir Literalmente De que yo me acosté ahí Yo Cuando tú dices dormir Es cuando ya tú tienes Por ejemplo Tú dices ¿Dónde tú vives? En mi casa En tu casa es porque Tú tienes tu ropa Pero cuando vienes Tú amaneces Y tú vives Es donde tú habitas más No sé si tú me entiendes Nosotros sí llegamos Yo llegué a dormir En el baño Por Pero tenía mi ropa ahí Y no era en el baño Prácticamente Literalmente De la iglesia No era ahí Porque ahí Y obvio Iba mucha gente Pero si era En otro clase Porque ya era un sanitario Prácticamente Llegué Llegué a tener Mi ropa también Y dormir En un azote En un techo Que voy a reservarme El nombre Para no tocar esa parte Porque puede ser Que alguien de allá mismo Lo esté viendo Y pueda dañar hermanito Y no es mentira Yo lo menciono Aunque lo dañe Lo que pasa es que Muy amigo mío ya Yo nací ahí ¿Entiendes? Y yo le tengo Demasiado sumo respeto Yo llegué Yo llegué De Antigua Balbuda Me acuerdo como ahora Tenía el dinero Para casarme Y nos engañaron Con un viaje A África Esa parte Yo no la digo Pero yo Yo me eché la culpa Yo Y en Antigua Balbuda Recogieron Ofrendas Como era para África Había que ponerse Una vacuna Y un asunto Aparte de mi dinero Que yo tenía Horrando de mi boda Y cuando Horramos eso Era ese día Que había que irse ¿Verdad? Pagua Dominicana Quebró Yo no sé si tú Escuchaste la historia De Pagua Dominicana Había una aerolínea Dominicana Que estaba aquí Y no duró mucho tiempo Quebró Todo el que tenía Su dinero ahí Lo perdió Yo tenía el mío Santo Entonces ellos Me atacaron Nuevamente Porque teníamos Que salir Para África Y mi sueño Era ir a África A predicar Reunirme con Algunos hombres de Dios Y ahí es cuando Yo hablo con la persona Las iglesias de allá Algunos miembros Recogieron ofrendas Y me dieron ofrendas Cuando yo traigo Esa ofrenda para acá Cuando yo estoy aquí Yo no puedo Yo vine aquí Fue a una misión Yo no vine aquí A compartir con familia Yo me quedo En la casa de un pastor Y cuando estoy allá Me dicen que no Que se cayó el viaje Ay padre Ya yo no tengo un peso No tengo los cuartos De la boda No puedo decirle A esa gente De antiguas válvulas Que yo vi para allá Porque acuérdate Que yo me dieron ofrenda Que ahora No puedo ir De mi familia Porque se va A donde mi familia Y mi mamá sabe Que fue que me engañaron Hay otro problema La iglesia va a sufrir Porque yo Convertíme Y la gente Me conocía O sea la gente No se convirtió Éramos un grupo Éramos un grupo Aunque estaban En iglesias separadas Nosotros éramos muchos Estaba Pablo Estaba un grupo Manito Y eso fue fuerte Muy fuerte Hay cosas que uno Se la reserva Por daños Pero yo viví Un momento fuerte Aunque los muchachos Que estaban ahí Siempre nos querían Y siempre nos amaban Pero yo viví momentos Difíciles Yo me ponía un pantaloncillo Cuatro veces ¿Qué se siente En ese momento? Porque la mayoría De personas dicen Yo también quiero Ser usado Yo también quiero Que Dios me use así Como usa Edgar Pero cuando tú sabes Que tiene un ministerio Y está pasando Por un proceso ¿Qué uno siente En ese momento? Solta todo Y coge su rumbo Porque El mismo llamado Que te va a hacer Pasar todo eso No es que tú quieres No es que tú seas rico De hecho Yo conozco gente rica Millonaria Que ahora mismo Son nuevos ellos En el evangelio Y están pasando La de Caín Pero no es que Ellos dejan de ser Millonarios por eso No El problema es que Ese llamado Va a ser que Va a ser que lo procesen La gente le llama Proceso Yo le llamo Preparación Es que el llamado Te va a hacer Que tú te prepares Obligado Para yo entregarte Una pistola Y engancharte Como policía Tengo que meterte En un proceso De formación Fuertísimo Le llaman física En la academia Eso es lo que Dios hace O sea Yo entendí esto después Pero cuando tú Estás metido En esa situación Tú lo primero Que piensas Es soltar todo Cuestionar a Dios Decirle de todo A Dios Y yo lo cuestionaba Digo Pero si es verdad Que tú me bendices Porque a veces Queremos también Hasta acelerar el proceso Porque nos encontramos En una dificultad De tan fuerte Que cuando es que Esto va a pasar No es cuando tú quieras Papi Y usted está asignado A un llamado Cuando usted termine De eso Cuando usted ya se acabe El proceso de usted Pues entonces le entregamos El ministerio Le entregamos la ciencia Le entregamos el don Le entregamos el don De revelación Le entregamos el don De liberación Le entregamos esto Y le entrego dos ángeles Para que le ministren con ustedes ¿Tú sabías que conmigo Ministran tres ángeles? Y hay gente En diferentes países Que he ido Que lo han visto Y aquí en el país También lo han visto Tremendo Tres ángeles Ministran conmigo Tres Literal Tres ángeles Ministran conmigo Englobando esta parte Edgar ¿Cómo tú te haces Con la Porque los profetas Son llamados A ser solitarios ¿Cómo tú te haces Con la gente? Porque hay gente Que llega Tú sabes que Tienden muchas veces A traicionar ¿Cómo tú te Yo no sé a qué se debe eso Porque los profetas Son tan traicionados Es como Jesse Que en el momento Que Que Namán Quería entregar Los mantos Jesse se viró Quería los cuartos Quería los mantos Y quería formar familia Entonces ¿Cómo Tú como profeta Te haces con todo eso? Cuando Tú sabes Y esto es serio Cuando tú conoces El ambiente Por donde camina Nada te sorprende Tú sabes que Si tú estás caminando Descarso En una calle Donde hay espina Pues cuando te puyes No te va a sorprender Te vas a sacar la espina Y seguirás caminando Cuando alguien te traiciona Y tú tienes que saber Que las personas No son perfectas Y que todo el que se acerca A ti Se acerca a ti Por algo Cuando consigan Ese algo Que se vaya No te afecta Tú lo dejarás Y vendrá otro Así que hay gente Que tienen que estar Dejar de Tienen que dejar De llorar Por aquel que se le fue Por el que no está Por el que lo traicionó El que te traicionó Nunca valoró Quién eres Ni quién eras Él valoraba Lo que quería alcanzar Hasta que lo alcanzó Cuando lo alcanzó Se fue Por eso Él nunca estuvo Aunque estaba Dios mío Eso es lo que pasa Cuando tú pones los pies En la tierra Y tú te das cuenta Que la traición A mí me afectaba mucho A mí me afectaba De hecho Yo tengo gente Que yo lo estaba enseñando A ministrar Me lo llevaba Al ministerio Le enseñé Algunos códigos De cosas que yo veía De cosas que esto Hay mucha gente Que me llaman también Que yo quiero andar Contigo profeta Gente millonaria Con jipetas Artistas De hecho Yo he andado Con artistas de actividades Con artistas de alta gama ¿Entiendes? Hay uno que sí Ese yo lo digo en público Porque ese es mi hermano En Lysen Toca viajar Ese sí Ese yo le digo a Lysen Si Lysen está libre Y yo voy por una actividad Conmigo Porque ese nunca me cuento conmigo Ese es mío de verdad ¿Entiendes? Y ese Me gusta algo de Lysen Porque Lysen No ve al profeta Lysen ve a Edgar A un amigo ¿Entendiste? Porque el día Que el profeta falle Él no le va a dar mente Ni le va a dar banda a Edgar ¿Entiendiste? Pero él me dice las cosas Como son Y me habla como son Edgar no Tú es así Eso es así Tú quieres saber el código De esto es así Esto se mueve por aquí O sea Ese es el amigo que yo quiero No que me celebre Todo lo que yo hago No sé si me entiendes Yo tengo gente Que comenzaron a andar conmigo Y ya hoy en día Son pastores ¿Entiendes? No me hablan Me atacan Yo lo enseñé a ministrar Me golpean Le abrí puertas Me cerraron las puertas A donde ellos entraron A donde yo lo metí Al final Terminaron dañando eso Y me llamaron de nuevo Los pastores Pidiéndome perdón Si eso yo lo acepto Como quiera Y si tienen que volver A andar conmigo Vuelve y ando con ellos Normal Porque es que A los Judas Tú no puedes matarlos No Tú sabes por qué Judas no vio Cuando Jesús resucitó Pregúntame por qué Porque él se desesperó Y terminó Hercándose Jesús nunca 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 Le iba a dar un golpe A Judas Y si Judas Hubiese ido A donde Jesús Después Que Jesús se resucitó Cuando estaba el grupo Ahí Él iba a aceptar Igualito Como estaban los otros Él nunca le iba a decir Judas Tú me traicionaste Palomo Salí aquí Traicionero Gato Tú traicionaste Y yo contigo Siempre te di El ministerio Más duro Aquí El más delicado Te puse a cobrar Los dineros Y ni siquiera Así tú valoraste esto Pero un traicionero No Nada de eso Él lo iba a aceptar Igualito Ven Judas Que fuiste tú El que me ayudaste Al propósito Como así yo Si fuiste tú Si tú no me hubieras entregado Yo no hubiera muerto Y si no hubiera muerto No resucito Y si no resucito Ustedes no iban a ser salvos O sea Hasta los Judas Son importantes En nuestras vidas El que nos traiciona El que nos golpea El que nos empuja Es importante En nuestras vidas Por eso hay que dejar De estar cuestionando Y tomándole odio Cogiéndole odio A personas Porque no hicieron Algo en la vida Todo el que te hizo algo Yo leí un libro Que decía Los propósitos en ti Pueden leerlo Ese libro me enseñó A andar en lo espiritual Todo lo que acontece En nuestras vidas Por un propósito Todo El yo estar aquí Ministrando Algo Dios va a hacer Con alguien Y hasta con nosotros mismos Gloria a Jesús O sea En todo el escenario De la vida Se está manejando El propósito de Dios Se maneja Gloria a Jesús Es el punto Manito Manito yo creo que tú Le di una palabra A los hermanos que están ahí Queremos hacer una segunda Entrevista con mi hermano Edgar Pasé más después Ya que mi hermano Tiene que ministrar Hay un testimonio Que él me estaba contando Fuera de cámara Sobre su esposa Ay, ay Eso si va a doler Melisa ¿Verdad? Tremendo hermano Y yo sé que Hay un grupo de hermanos Que están ahí Que van a ser Bien bendecidos Hermano Quiero que le dé un consejo Y también ores Por el pueblo que está ahí Y presente tus redes sociales Para que los hermanos Te puedan seguir También tu número de teléfono Yo sé que te lo van a abarrotar Es verdad, es verdad Yo tengo 15 mil mensajes No relajes Bueno, pueden contactarme En el 829-468-4254 468-4254 Estamos creando la cabina, señores ¿Puedo hablar? Sí, claro, abiertamente Estamos creando la cabina, señores Estamos haciendo Pero no una cabina A este nivel Porque ya es todo otro nivel Ya que Dios que tiene que meterse Pero Estamos creando una mini cabina Para hacer podcast Dos personas solamente No quiero decir que tantas cosas Pero solamente Para crear ese asunto Y hablar de temas Porque yo quiero hablar De temas en específico De lo que la gente Quiere escuchar Tema sencillo Porque yo estoy trabajando Ahora mismo No con el que tiene conocimiento Es con el que tiene la mente débil Para enseñarle a caminar Y luego que camine Que camine solo Ya que él adquiera lo que él quiera Por eso son los que me están doliendo Ahora mismo Que le están golpeando mucho Entonces Estamos creando esa cabina Y faltan algunas cositas Si usted siente No, pero puedo anunciarlo Lo que te hace falta Porque hay hermanos Que también se prestan para eso Como también tú ves aquí Hay esos hermanos Que han sembrado Y han contribuido Sí Bueno, no Faltan prácticamente Los micrófonos Tenemos local Cámara Micrófono Tenemos local Ya lo de Lo otro Ya usted sienta Usted fluye Como usted entienda Cámara Micrófono Luces Hermano Todo lo que te pueda aportar Bienvenido Bienvenido Y bien recibido sea 829-468-4254 Con el más uno por delante Exacto Señores Yo lo único Repítelo de nuevo el número Repítelo 1-829-468-4254 Tus redes sociales también Por favor Profeta Edgar Jesús Usted me busca en China En China En Ecuador En Uruguay En Jamaica En cualquier idioma Usted ponga Edgar Profeta Edgar Jesús Y me va a encontrar Otra cosa Nadie responde A mis redes sociales A menos Que yo esté Muy grave O sea la pase a alguien Urgente Yo manejo mis redes sociales Usted va a hablar conmigo Esa parte Siempre No dejo mensajes Tampoco de quien visto Yo te digo Si veo que tú Estás hablando de elocuencia Te digo Dios te bendiga Y ya Pero te respondí yo No sé si me entiendes Si yo veo que hay Un urgencia Por ejemplo De gente que me llaman Como esos testimonios Que fueron La mayoría me contactan Por Instagram Otros por TikTok Y así sucesivamente Siempre trato De buscar la forma De atenderle Porque yo no sé Que emergencia hay Yo te cuento La segunda parte Que vienen los testimonios Ahora Cosas que la gente Se lo va a encontrar Que empresarios Que se iban a dar un tiro Y me llamaron Para decirme Que hago Que tú haces Si una persona Se va de un tiro Ahora mismo en la cabeza Y una palabra tuya Lo va a salvar Y yo le digo Bueno que Cristo Resuelve todo Ya con eso se convirtió Y me mandó una foto Con la pistola Mira era yo Que me iba a dar ese tiro Se me ha pasado En varias ocasiones O sea tú entendiste Cosa como esa Pero está bien Lo único que yo quiero Decirle a ustedes Es algo sencillo Yo puedo darte Un mensaje poderoso Olocuente Con mucha revelación Y ciencia Pero hay muchos códigos Pero yo creo que Ese no es el punto Céntrico aquí Lo único que yo quiero Que tú entiendas Y que le preste atención Es lo que yo quiero Que tú me regales Esto Es que Cristo Tiene la solución A todo No hay algo Que Cristo En sus manos No pueda resolver No hay problemas Que Cristo No pueda Contrarrectarlo No importa Si te sientes Separado Si te sientes Alejado Si pecaste Si caíste Si te hirieron Si te sientes Agobiado Si Satanás Se está poniendo Como que el desprecio La vergüenza De tú hablarle a Cristo Porque cometiste algo Si estás enfermo Si estás pasando Por momentos difíciles Si estás metido En situaciones adversas Si estás metido En aprietos Como dicen No importa En la situación Que estés Cristo Tiene la solución A todos tus problemas Y si él lo hizo Conmigo Lo hizo con Pascual Que nos sacó Ni siquiera del anonimato Porque ni en el anonimato Estábamos Si nos sacó de ahí No ha puesto En tal escenario Si no ha puesto En plataformas Grandes Y altas Donde no conoce El mundo Yo nunca pensé Que el mundo Me iba a conocer Mira donde nosotros Estamos sentados Y ahora mismo Transmitiéndole palabra Al mundo entero O sea Eso lo hace Dios Y si lo hizo con nosotros Que no somos nadie Un cero a la izquierda Sin ofender al cero Era más que nosotros antes Pero Cristo No cambió De la izquierda A la derecha Y es lo que quiere hacer contigo Y yo voy a orar Por esas personas Que están enfermas Por aquellas personas Que están pasando Por momentos difíciles Por aquellas personas Que necesitan El 911 de Dios Y yo sé que Para Dios no hay distancia Para Dios no hay tiempo Para Dios no hay límite Yo sé que Dios lo va a hacer Padre en el nombre Poderoso de Jesús Señor amado Te bendigo en gran manera Gracias por este tiempo Gracias por esas personas Que se sentaron ahí Todo este tiempo A escuchar esta palabra Señor Yo te declaro Ahora mismo Por el poder De tu palabra Dios de gloria Que tu manifestación Que tu propósito Que tu diseño Señor amado Sea con ellos Señor Aquellas personas Enfermas Señor Aquellas personas Enfermas Que están mirando Este video Exactamente este video Señor amado Que ellos dijeron Yo voy a ver Esa entrevista Porque yo sé Que Dios Va a hacer un milagro Conmigo esta noche Señor Hoy mismo Yo declaro Que ese milagro Toma posesión Envío ángeles Ahora mismo A esas personas Enfermas Que me están mirando Especialmente Una mujer Estel Estel Ay padre amado Estel Soler Escucha esto Por favor Estel Soler Estel Soler Dice el Señor Voy a sanarte Y veo la mano Ay masenda Lec no boi no se Brac na basanda Veo la Lec naia base Lía naia Na nai Voy a Voy a na Ale Vaya na Aleluya Veo la mano De Dios Como se introduce Por tus venas Por dentro Y veo que está sacando Como algo negro De tu estomago Es como que están Limpiando tu vientre Escúchame bien Dice el Señor Limpio tu vientre Porque vas a concebir Vas a producir Vas a producir Escucha esto Llamen a este hombre Llamen a Pascual No me llamen a mi Denle en el testimonio Que el me va a llamar a mi Para que vean Que es verídico Lo que estoy hablando Dios va a comenzar A hacer milagros Estas plataformas Para eso Estas plataformas Para exaltar El poder de Dios Y por tal razón Yo abro los cielos Establezco los cielos Abiertos Para este lugar Para toda persona Que me está mirando En el nombre poderoso De Jesús Todas aquellas personas Quebrantadas Aquellas personas Que están pasando Por momentos difíciles Personas que están Escuchando voces Ahora mismo En ese instante Esas voces Que le hablan Diciéndose Que no valen nada Que no sirven Esas no son voces Esas son espíritus Que te están hablando Para desconectarte Del diseño Padre yo reprendo Todo espíritu De depresión Ahora En el nombre De Jesús Todo espíritu De locura Que quiere Desconectar A tus hijos Yo quiero decirte Algo Por favor Esas voces Que estás escuchando Lo que están provocando Es desconectarte Ese es el propósito No es matarte Es desconectarte Del propósito De Dios Para que no abras los ojos Y entiendas El llamado que tienes Esas voces Que están escuchando Estás escuchando Ahora mismo Es para desconectarte Para que no veas Lo que Dios Quiere hacer contigo Es por tu llamado No eres loco No estás loca Ese espíritu Que está agobiando Tu vida Que tú te sientes Bien ahora mismo Pero al final Al ratito Te llega como Un momento de baja Donde no quieres Ni siquiera vivir Esos son ataques Del infierno Para que no abras los ojos Y no veas Lo que Dios Quiere hacer contigo Hablo contigo Que te ataque Ese espíritu De depresión Contigo hablo Que tal vez Porque te botaron Del trabajo Porque tu esposo Te dejó Porque tu esposa No quiere reunirse Contigo Porque los hijos Tuyos Ahora mismo Se están saliendo De control Aquella persona Contigo hablo Que estás enferma Que el médico Dijo Que ya no había salida Mentira del diablo Si el médico Te dijo eso Yo tengo un médico Por excelencia Llamado Jesús Que no importa Por el momento Que estés pasando Ni lo difícil Que sea la situación Él la va a resolver Estando en sus manos Contigo hablo Y yo oro En el nombre de Jesús Para que Dios Establezca Y restaure Cada vida En el nombre Poderoso de Jesús Amén Amén Y amén Gloria a Jesús Todo el que está ahí Sigue ese canal Profeta Egal De Jesús Egal Para mí eso Es un honor Tenerte por acá Amén Y espero que se repiten El nombre poderoso De Jesús Claro Claro Cuando tú digas Gloria a Jesús Así que Dios le bendiga Shalom Será hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau